Hay quórum, presidente. Se abre la sesión del jueves 21 de noviembre de 2024 correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 66ª legislatura. El orden del día está publicado en la Gaceta al día de hoy y disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponde a la agenda. El acta de la sesión del 20 de noviembre se encuentra publicado en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica si se aprueba. Con gusto. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acta, presidente. Aprobado el acta de la sesión del 20 de noviembre de 2024, hubiera traído a la grietita, a medio mundo trae a sus mascotas. Informo a la Asamblea antes de que continúe la Secretaría que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo nos informa que a esta hora, más bien hace algún par de horas, ya hay 5.374 personas que han solicitado su registro para participar en la elección del primer domingo de junio de 2025. Es importante, por faltan todavía dos días y medio, seguramente va a haber una demanda alta este fin de semana para el registro de personas juzgadoras. Continúe la Secretaría. Con gusto. Se recibieron comunicaciones suscritas por la senadora Berta Estela Arriaga Márquez y por el senador José Máximo García López, con las que informan su decisión de incorporarse al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Asamblea ha quedado enterada, háganse el conocimiento de las secretarías generales y antes de que continúe la secretaría, Garita, Servicios Parlamentarios me corrige con razón, quedan tres días y medio, no sé dónde saqué yo que ya era viernes, falta viernes, sábado y domingo. No, muy bien, muy bien va el registro de personas que quieren participar en la elección de personas juzgadoras. Continúe la secretaría. Se recibieron oficios del Congreso del Estado de Morelos, con los que remite sus respectivos votos aprobatorios de los siguientes decretos, por el que se reformaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas y por el que se reformó el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vías de transporte ferroviario. La Asamblea ha quedado enterada, intégrese a los expedientes correspondientes derivado de las declaratorias emitidas el 24 de octubre pasado. De lectura a la secretaría la comunicación que nos ha remitido la senadora Claudia Tello Espinosa. Con gusto, presidente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, párrafo segundo, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos ocho, párrafo uno, fracción décimo tercera, doce y trece, párrafo uno, fracción quinta del reglamento del Senado de la República, por su digno conducto, me permito solicitar, se me conceda licencia para separarme del cargo de representación popular que ostento en el Senado de la República por tiempo indefinido a partir del 26 de noviembre de 2024. Expreso a usted y a quienes integramos la Cámara de Senadores mi reconocimiento por las consideraciones que he recibido en el desempeño de mis actividades parlamentarias. Sin más, por el momento, le envío un cordial saludo. Es cuanto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo único. Se concede licencia a la senadora Claudia Tello Espinosa para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 26 de noviembre de 2024. Está a discusión. Al no haber personas oradoras registradas, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Con gusto. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. A aprobado, presidente. A aprobado el acuerdo. En consecuencia, se concede licencia a la senadora Claudia Tello Espinosa para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 26 de noviembre de 2024. Comuníquese. Senadoras y senadores, desde el 2001, la Iniciativa Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, organiza el tercer miércoles del mes de noviembre, un día mundial para promover en todo el mundo la comprensión de esta enfermedad y la mejor atención para los pacientes. El senador José Manuel Cruz Castellanos ha esperado pacientemente desde la semana pasada la oportunidad de presentar esta efeméride, así es que es en justicia que tenga el uso de la palabra para hablar sobre la misa. Adelante, senador Cruz. Muchísimas gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, mexicanas, mexicanos. Efectivamente, el día 13 de noviembre se realizó un foro de salud para conmemorar el Día Mundial de las Enfermedades Pulmonares Crónicos Obstructivas. Pero también es de saber que el día 12 de noviembre fue el Día Mundial de las Neumonías, el 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes y el pasado mes de octubre el Día Mundial de la Salud Visual. Aprovecho en esta ocasión para comentar que en la transición epidemiológica, así como la demográfica, estas enfermedades, unas de tipo transmisibles y otras obstructivas, de una u otra forma están interrelacionadas. Me voy a permitir comentar la más importante y la que nos está dando mucho que decir en temas que tienen que ver con el aparato respiratorio, como es la obstructiva crónica, pero también la diabetes que ocupa en la morbilidad, los primeros lugares y, por supuesto, en la mortalidad como enfermedades crónicas y que seguro estoy que con el casa a casa que se ha destinado en el Programa Nacional de Salud y la doctora Claudia Sheva ha instruido para que se haga casa por casa, se va a solucionar mucho en la prevención de estas enfermedades. La diabetes tiene que ver, es una fecha que nos recuerda la importancia de la conciencia y la acción para enfrentar esta enfermedad que afecta a más de 460 millones de personas en todo el mundo. La diabetes es una enfermedad crónica que puede tener consecuencias graves si no se controla adecuadamente. Sin embargo, con la detección temprana, el tratamiento adecuado y los cambios en el estilo de vida, es posible manejar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. En este día, queremos recordar que la diabetes no es solo una enfermedad individual, sino que también tiene un impacto significativo en las familias, las comunidades y la sociedad en general. Es por eso que es fundamental trabajar juntos para ellos, fomentar la educación y la conciencia sobre la diabetes y su prevención, mejorar el acceso a la atención médica y los medicamentos, que por cierto hay nuevos y se van a incluir en la lista de la compra grande que se hará para este país. Y apoyar la investigación para encontrar nuevas formas de prevenir y tratar de manera adecuada esta enfermedad. Queremos desde aquí reconocer a los miles de profesionales que se han dedicado a la investigación, a la prevención y al tratamiento de esta mortal enfermedad. Es por eso que se hace un llamado a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud para que se apeguen a la prevención, al diagnóstico oportuno y al tratamiento eficaz y que se garantice que los nuevos tratamientos contra esta enfermedad sean ya una realidad en el catálogo de los medicamentos para la población a la que por ley le pertenecen sus servicios de salud. Muchísimas gracias, presidente, por la oportunidad de dirigirme a los mexicanos, a las mexicanas, a los profesionales de la salud y a esta gran asamblea. Muchas gracias. Al contrario, senador, muchas gracias por su paciencia. Y por su persistencia. Tiene para hablar sobre este tema el uso de la palabra el senador Gilberto Hernández Villafuerte del Partido Verde Ecologista de México hasta por cinco minutos. Parece que no se encuentra. Por consiguiente, ahí viene. Con la venia de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, es una enfermedad pulmonar común que se reduce en el flujo del aire y causa problemas respiratorios graves. A veces se domina, se denomina, se denomina efisema y bronquitis crónica. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la EPOC es la cuarta causa de muerte en el mundo. Y en el año 2021, ocasionó 3.5 millones de defunciones, lo que representa aproximadamente el 5% de todas las defunciones a nivel mundial. En México, la EPOC representa la décima causa de mortalidad general, sumando un total de 18 mil 420 defunciones en el año 2022, con una tasa del 14.2% por cada 100 mil habitantes. Asimismo, la EPOC es la octava causa de mala salud en todo el mundo. El tabaquismo y la contaminación del aire en lugares cerrados son los principales factores de riesgo que la provocan. Aunque la EPOC es incurable, sus efectos pueden disminuir si no se fuma y no se está expuesto al aire contaminado. También se recomienda vacunarse para evitar infecciones respiratorias y llevar a cabo un tratamiento adecuado con fármacos, oxígeno y rehabilitación pulmonar. Por estas razones, el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica se celebra el tercer miércoles de noviembre de cada año. Esta fecha fue impulsada por la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, a partir del año 2002, con el objetivo de mejorar la comprensión de la enfermedad y la atención a los pacientes. En México se han realizado diversos esfuerzos para prevenir, diagnosticar y atender adecuadamente a la EPOC. En el ámbito legislativo, destaca la Ley General para el Control del Tabaco, vigente desde el año 2008, que tiene como parte de su objetivo proteger a la población contra la exposición al humo del tabaco. Asimismo, en la Cámara de Diputados, actualmente se encuentra en proceso la aprobación a la Reforma Constitucional en materia de uso de sustancias tóxicas, que incluye la prohibición de la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos. Con estas medidas, las y los legisladores estamos trabajando para combatir la EPOC y otros padecimientos respiratorios. Sin embargo, no debemos de bajar la guardia, sino continuar fortaleciendo las estrategias para este fin, en cumplimiento del derecho constitucional de toda persona a la protección de la salud. Por su atención, muchas gracias. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. En otro apartado del orden del día, tenemos para primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se declara el 22 de noviembre de cada año como el Día de la Comunidad Libanesa en México. En relación con ese dictamen, les informo que considero una iniciativa presentada por el entonces senador Mauricio Curi González en marzo de 2020. Se sometió a consideración del Pleno del Senado el 15 de febrero de 2023, fue aprobado y se remitió a la colegisladora. El 13 de abril de 2023 fue devuelto por la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, turnándose a las comisiones correspondientes. Una vez analizado el proyecto, las comisiones dictaminadoras aprobaron las modificaciones realizadas por la colegisladora. Se presentó al Pleno del Senado para su primera lectura el 17 de abril del año en curso, por lo que está publicado en la Gaceta Parlamentaria de esa fecha. Debido a la conclusión del periodo de sesiones, no pudo continuar con el trámite correspondiente por lo que quedó en poder de la mesa directiva. El 29 de octubre pasado fue remitido a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y Estudios Legislativos para que valoraran la pertenencia a la propuesta. El día de ayer, 20 de noviembre, se recibieron comunicaciones de los presidentes de las Comisiones de Asuntos Migratorios y Estudios Legislativos con los que solicitan que el dictamen continúe con su trámite. En esa virtud... ... 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 consulte a la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica, se autoriza que se omita su lectura. Con gusto, Presidente, consulta a la Asamblea en Votación Económica, si se autoriza que se omita la lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. Se aprueba omitir su lectura, Presidente. El desahogo del dictamen será en términos reglamentarios. Intervendrán tres presidentes de sendas, comisiones, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, para presentar el dictamen hasta por cinco minutos. Adelante. Con su permiso, Presidente, y la mesa. Senadoras y senadores, me gustaría iniciar con algunas cifras que dan cuenta de la enorme relevancia del presente dictamen. México ocupa el tercer lugar mundial y el primero en América Latina de maltrato animal. Al año, el Inegi reporta que mueren alrededor de 60 mil animales por maltrato. Al menos 29.7 millones de perros y gatos viven en la calle y cada año se estima que 500 mil perros y gatos son abandonados. Además, alrededor del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes que se registran en el mundo proceden de los animales, tanto salvajes como domésticos. Esto no solo son datos, son un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Hoy estamos aquí porque hemos decidido decir basta, basta de abusos, basta de maltratos, basta de abandono a los animales, basta a todos los tipos de violencia que sufren estos seres. No podemos seguir siendo espectadores de un problema que nos involucra a todos, tomando en cuenta que hay 80 millones de mascotas en este país y que más del 70% de las familias tienen una mascota. La reforma constitucional en materia de cuidado y bienestar animal no es solo una propuesta legislativa, es un llamado a la acción y a la conciencia. Este dictamen que reforma los artículos 3º, 4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aborda uno de los temas más nobles y urgentes de legislar, el respeto a los derechos de los animales. Este dictamen se centra en tres puntos. En materia de educación, se reforma el artículo 3º constitucional, donde se plantea que los planes y programas de estudio tendrán también un enfoque de protección a los animales. Asimismo, el artículo 4º de la Constitución incorpora la prohibición explícita del maltrato a los animales. De igual manera, plantea que será el Estado mexicano el que garantice la protección, el trato adecuado y el cuidado de los animales. Y por último, la reforma al artículo 73 de la Constitución, que establece la facultad del Congreso para expedir leyes concurrentes en materia de protección y bienestar de los animales. Esta reforma no se trata solo de proteger a los animales, sino de protegernos a nosotros mismos como sociedad. El maltrato y abandono animal es una señal de alarma. Donde hay crueldad hacia los animales, hay un riesgo para la convivencia, la salud y el bienestar social. Por eso esta reforma es un compromiso con los valores que queremos para nuestro país. Respeto, justicia, responsabilidad y compasión. Es por ello que hoy a nombre de Quique y Lili, mis dos perritos rescatados y Andy, quienes son miembros más de mi familia, les pido que pensemos en las futuras generaciones. ¿Qué México queremos dejarles? Uno donde la indiferencia sea la norma o uno donde la empatía sea el motor de cambio. Cuando fui presidenta municipal de Reynosa, Tamaulipas, la recolección de basura se hacía en carretones jalados por caballos, los cuales sufrían maltratos, estaban mal alimentados y expuestos a largas jornadas de trabajo. Eran más de cuatro mil, por lo cual una de mis primeras acciones fue sustituirlos por camiones de basura y velar por un trato digno a los animales. Esta reforma, presentada por el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldada por activistas y nuestros legisladores, es un legado que trascenderá nuestras vidas, un acto de justicia que marcará un antes y un después. El cuidado ético, consciente y responsable de las especies y animales es tarea de todas y de todos. Por el bienestar social, el equilibrio ecológico y la prevención de enfermedades. Somos parte de la red de vida, no su centro. Cuidemos a nuestros compañeros animales. Hagamos historia por los que no tienen voz, por los que nos enseñan a amar sin condiciones y por un país que avanza hacia un futuro más justo para todos los seres vivos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Ortiz Domínguez. Tiene el uso de la palabra ahora para presentar el dictamen también la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, la senadora Sandra Cimello Olvera Bautista. Hasta por cinco minutos. Muy buenas tardes. Grato presentar este dictamen donde todo el Senado está de acuerdo, porque no hay manera de no coincidir con algo tan noble, porque como decía Abraham Lincoln, estar a favor del derecho de los animales, al igual que el derecho de los humanos, es el camino de un ser humano completo. O como diría McCartney, se puede juzgar el verdadero carácter de un humano por la forma en la que trata a sus compañeros animales. Hoy por eso el reconocimiento a este honorable Senado. Agradezco en particular a la senadora Maki Ortiz, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, al senador Oscar Cantón, presidente de Puntos Constitucionales, por su trabajo en la elaboración de este dictamen que hoy estamos presentando, en el cual me correspondió actuar como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Vamos a la mitad de 20 reformas constitucionales que estaremos aprobando y con ello, el Senado es el nuevo constituyente y justamente ayer debatíamos, aprobábamos, compartíamos en reunión de Comisiones Unidas, donde se abordaron temas desde las ciencias naturales, la geología, la filosofía y obviamente los temas legales. Destacaron múltiples reflexiones de mis compañeras y compañeros senadores de todas las fracciones parlamentarias. Se expusieron aportaciones, conocimientos, aprendizaje, pero sobre todo fue muy emotivo. Déjenme platicarles que fue un momento histórico, porque estamos aprobando un cambio trascendental en materia de derechos humanos, por tratarse de principios que rigen la relación de los seres humanos con todos los demás seres vivos, particularmente con los animales. Parte del proceso de pacificación del país tiene que ver también con la educación respecto a nuestros animales. No podemos aspirar a ser un país sin violencia si no cumplimos el deber básico de seres humanos, como es el erradicar el maltrato animal. Toda violencia, cualquiera que sea, en cualquier forma que se manifieste, afecta a nuestra sociedad. De verdad que fue muy significativo escuchar cómo compañeras y compañeros mencionaban a sus mascotas, a Todimad, de la senadora Liz, a Chuy, de la senadora Andrea, a Travis y Checo, de la senadora Lorenia, a Pari, Tara, el senador Salgado también trae ahí a sus mascotas, a todas y todos escucharon a Tino, a mi whisky querido, a mi guini, a Pegaso, a Balú, Bombón, porque como dicen por ahí, hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma permanecerá dormida. Y es que realmente no sabemos del amor si no queremos a los animales, a esos seres de diversas especies que acompañan nuestro entorno. Tenemos un país muy rico en flora y fauna, tan solo en mi estado, en Hidalgo, y no es por presumir, pero existe gran variedad de ecosistemas y por tanto de especies que viven en cada región. Todos los climas prácticamente están ahí y ustedes están invitados también. Importante decir que esta reforma constitucional asienta el principio de relacionarnos sanamente con esas especies y en general con nuestro entorno. Debemos estar conscientes que somos habitantes de esta misma casa, el mundo. Por ello debemos de ser empáticos. Las políticas que está impulsando nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, quien además conoce muy bien estos temas, pues es una científica especializada en materia ambiental, van de la mano con estos principios constitucionales que hoy se exponen. Considero de la mayor relevancia que todas y todos sumemos estos esfuerzos que encabezan el Ejecutivo Federal y que nos conminan a realizar adecuadamente las leyes secundarias también, que regirán la forma de aplicar estos derechos humanos. Reconocemos su aportación y sí que tenemos mucho trabajo que hacer y lo haremos a detalle con las leyes secundarias. Pero no está de más reiterar que esta modificación a la Constitución va de la mano con diferentes acuerdos internacionales y trabajos que impulsan organismos a dicho nivel. El aplauso y el reconocimiento para todos aquellos movimientos sociales, ambientalistas, asociaciones, colectivos que defienden siempre la protección y el bienestar animal. Nos falta mucho, pero estamos avanzando. El reconocimiento es para ustedes. Es un gran orgullo estar aquí frente a la Nación presentando un dictamen que permitirá arrancar una nueva conceptualización del marco jurídico que regirá la vida de los seres vivos. Que ahora tenemos una perspectiva de bienestar, cuidado y protección. Quizá hoy no dimensionamos lo que significa, pero es parte del cambio cultural que representa la transformación de México. Por ello, concluimos, presidente. Por ello, se contemplan planes y programas de estudios en materia de educación y también se fija la prohibición del maltrato a los animales de manera que aplicamos una perspectiva preventiva y otra reactiva en favor del bienestar animal. Vamos juntas y juntos por la prohibición del maltrato animal. La obligación que tenemos con gobierno y garanticemos el trato digno a nuestros animales. Muchas gracias a este honorable Senado. Gracias. Muchas gracias, senadora Olvera Bautista. Tiene ahora la palabra el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Oscar Cantón Cetina, para hacer la parte de su comisión la presentación del dictamen que está a su consideración. Honorable Asamblea, me llena de orgullo hacer uso de esta tribuna para presentar este dictamen en representación de las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. En este dictamen se establecen las bases para que los animales dejen de ser sólo un objeto para convertirse en seres vivientes de cuidado, protección y dignidad. Este es un día que quedará grabado en la historia, no sólo legislativa, sino de la nación. Estamos dando un paso sin precedentes hacia una sociedad que reconoce el valor intrínseco de cada ser vivo. Esto, esto es lo que estamos haciendo hoy. Aquí está Pegaso, Polina, Balú y Bombón, los miembros de mi familia, los que nos enorgullecemos de dormir con ellos, de sentir con ellos. Esto es lo que significa esta reforma constitucional presentada por el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que modifica, tiene el propósito de reformar los artículos tercero, cuarto y setenta y tres constitucionales, que tienen que ver, por supuesto, con la educación, con esa toma de conciencia, pero también tiene que ver con la obligación que tendrá el Estado mexicano hacia la protección y el bienestar de los seres vivientes. Y claro, y claro, en el transitorio ponemos lo que es el plazo para que este Congreso tenga lo que es la ley reglamentaria. Seis meses es el plazo. Esto lo que está logrando también que esta reforma constitucional abre la puerta, pero que quede claro, en las comisiones hicimos el compromiso de que serán las leyes secundarias donde vamos a poner todo el detalle, toda la intención y la voluntad del legislador que es el reflejo del pueblo de México y que nos espera una tarea monumental para armonizar, estructurar, robustecer el marco legal que garantice que cada animal en nuestro país viva bajo los principios de bienestar y respeto que hoy proclamamos. Estos seres sintientes y las familias multiespecie son las grandes definiciones conceptuales que estamos nosotros incorporando en una legislación de avanzada. ¿Y por qué? ¿Y por qué es tan importante en la historia del país? Porque aquí estamos celebrando la unanimidad en la que se votó en las comisiones unidas y a la que exhorto este pleno para que sí lo hagamos todas las fracciones parlamentarias. Pero también hay que decir con claridad esta reforma es una manifestación contundente de la filosofía política de la Cuarta Transformación, el humanismo mexicano, que pone en el corazón de su quehacer la dignidad de todas las formas de vida. En este nuevo constitucionalismo social hemos sabido integrar las transformaciones que México experimenta, proyectando una visión de nación que no sólo responde a las realidades de nuestro presente, sino que traza con esperanza y determinación el camino hacia un porvenir más justo, solidario y humano, guiado por los principios inquebrantables del respeto, la justicia y el bienestar. Compañeras y compañeros senadores, hoy, al mirar hacia el futuro, hemos marcado el inicio de una era donde los animales dejan de ser invisibles ante la ley y la sociedad. Con esta reforma, México abre su corazón y su conciencia hacia aquellos que nos brindan su lealtad, su compañía y su amor incondicional. Este es un acto de justicia hacia quienes, en su vulnerabilidad, nos enseñan las formas más puras del amor. Sigamos construyendo un país donde cada vida, sin importar su forma, sea respetada y protegida, porque sólo así construiremos una humanidad más plena y digna. Muchísimas gracias por su atención, gracias por su comprensión, señor presidente. Muchas gracias, senador. Muchas gracias y felicidades a todas las senadoras y a todos los senadores por este gran dictamen y esta gran iniciativa. Muchas gracias por su intervención, senador Cantón Cetina. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción segunda del reglamento del Senado, serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 10 minutos cada uno. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano está por 10 minutos. Adelante, senador. Gracias, presidente. Adelante. Históricamente, como humanidad, hemos asumido una posición de superioridad sobre otras formas de vida y de manera irracional hemos intentado dominarlos, hemos intentado someterlos con el maltrato y con la violencia que esto implica, ignorando que nuestra existencia y coexistencia está profundamente entrelazada. Dañarles es dañarlos y negarles su dignidad es rechazar la nuestra. Por eso este dictamen representa un avance decisivo para nuestra vida en comunidad. Incorporar la protección y el bienestar animal en nuestra Constitución genera un marco legal que además de erradicar el maltrato fomenta una empatía y fortalece los valores éticos que deben de regir nuestra convivencia con otras formas de vida. Un pilar fundamental de esta iniciativa es la educación. Incluir la protección animal en los programas educativos es sembrar las bases de un cambio cultural de largo plazo. Es desde las aulas donde podemos inculcar a niñas, niños y jóvenes el respeto por los animales y el respeto por su entorno para que las generaciones futuras sean más empáticas, más solidarias, más responsables con nuestro planeta. Generaciones que están siendo llamadas a ser y a hacerlo mejor de lo que nosotros fuimos capaces. Educar sobre el bienestar animal trasciende las aulas. No es una asignatura más. Es una estrategia de transformación en nuestra relación con nuestro entorno natural y con nosotros mismos. Cuando enseñamos a las infancias a respetar y a proteger a los animales, estamos sembrando valores que trascienden. Sembramos empatía, solidaridad y un sentido claro de responsabilidad. No se trata solo de mejorar la vida de los animales, porque se trata de construir una sociedad que entienda que cada acción cuenta, que nuestro impacto en el mundo define el legado que dejamos. Esta reforma también aborda la conservación de la biodiversidad como uno de sus principales ejes. El equilibrio de los ecosistemas depende en gran medida de las interacciones entre las especies que lo conforman. Cuando una especie se extingue, todo el ecosistema se ve afectado, generando consecuencias que invariablemente alcanzan a los seres humanos. México es un país privilegiado por su biodiversidad. Desde los majestuosos bosques del norte del país hasta las exuberantes selvas del sur, nuestra tierra es hogar para una riqueza natural que es motivo de orgullo, pero también de una enorme responsabilidad. Lamentablemente, esta riqueza está en riesgo. Ocupamos uno de los primeros lugares a nivel mundial en casos de maltrato animal y especies icónicas como el jaguar, como el ajolote, como la vaquita marina enfrentan un destino incierto al borde de la extinción. Y es alarmante que nuestra generación ya esté presenciando los efectos devastadores de la actividad humana sobre las especies animales y los ecosistemas que nuestros padres conocieron. Muchas especies que solían formar parte de la cotidianidad ahora son cada vez más raras de encontrar. Este dictamen es una respuesta a estas problemáticas pero también es una declaración de principios. Al establecer un marco constitucional para la protección de los animales estamos reconociendo su valor intrínseco, su rol esencial en nuestros ecosistemas y su lugar como compañeros de vida en nuestras comunidades. Esta reforma nos acerca a una sociedad más ética, más consciente, más respetuosa con todas las formas de vida. Al proteger a los animales y a los hábitats que conforman estamos actuando en beneficio de nuestra propia estabilidad ambiental. Un ejemplo claro de esto es la relación entre el bienestar animal y la salud pública. Las condiciones de maltrato, de hacinamiento o explotación indiscriminada de los animales están vinculadas con el surgimiento y propagación de enfermedades zoonóticas. Compañeras y compañeros, este dictamen no surge en un vacío, es el eco de un cambio cultural que ya está en marcha. En los últimos años hemos sido testigos de un despertar colectivo, de una conciencia creciente sobre el trato ético hacia los animales y a los seres vivos. Organizaciones civiles, activistas, expertos, todos ellos han trabajado incansablemente para visibilizar la importancia de este tema y gracias a su valentía y compromiso hoy discutimos una reforma que responde a las exigencias de una ciudadanía cada vez más consciente y cada vez más participativa. No podemos permitir que las generaciones futuras hereden un México despojado de sus especies emblemáticas como el lobo mexicano, como el quetzal o la tortuga laúd. Desde esta responsabilidad debemos comprometernos a actuar a través de la educación, la asignación de presupuestos adecuados para la conservación ambiental y la implementación de políticas efectivas que ayuden a revertir esta crisis. Aunque los resultados de estas acciones quizá no los veamos nosotros, no debemos ser la generación que cargue con la culpa de haberlo permitido. Es importante destacar que este dictamen no busca responder únicamente a las problemáticas actuales, sino que también establece una base sólida para enfrentar retos futuros. Garantizar el bienestar animal implica adoptar un enfoque integral no sólo que considere legislación, sino también la educación, la concientización social y la vigilancia para asegurar su cumplimiento. En ese sentido, la implementación de esta reforma y los cambios a sus leyes secundarias será un desafío trascendental. Todas y todos tenemos un papel que desempeñar para que esta reforma no se quede meramente en el papel. Por ejemplo, a nivel municipal, los alcances y tareas en esta materia son enormes. En Monterrey, además de abrir el primer centro de bienestar animal, dedicado a ofrecer servicios veterinarios de calidad, campañas de esterilización y procesos de adopción responsables, también echamos a andar procesos de justicia cívica en casos de maltrato animal. De esta manera, logramos no sólo imponer sanciones cívicas a los responsables, sino también el decomiso y posterior adopción del animal que era maltratado. porque es desde la primera línea de acción donde empieza un verdadero compromiso de protección y de bienestar. No hay responsabilidades menores. Los tres niveles de gobierno pueden y deben involucrarse desde la capacitación de las autoridades encargadas de aplicar las normativas hasta la promoción de programas educativos que lleguen a todas las regiones del país. Compañeras y compañeros, al respaldar este dictamen estamos cumpliendo con la obligación legal, sí, pero además estamos reafirmando un compromiso ético con nuestra sociedad y nuestro entorno. La protección animal no debe ser tratado como un tema secundario. Es un reflejo de los valores que queremos promover como país. Una sociedad que respeta a los animales es una sociedad que valora la vida, la justicia y la compasión. Nuestro grupo parlamentario reitera su compromiso inquebrantable con esta causa. Estamos convencidos de que proteger a los animales no es sólo un acto de humanidad, es un paso indispensable hacia un país que soñamos, un país donde todas las formas de vida sean respetadas, donde ese respeto, donde la empatía trasciendan las palabras y donde la justicia no tenga fronteras entre especies. votaremos a favor de este dictamen porque entendemos su relevancia no sólo para los animales sino para toda la sociedad de México. Este es un paso hacia un México más justo, más consciente, más respetuoso. También, al hacer esta afirmación, compañeras y compañeros, reiteramos nuestra disposición de seguir trabajando en futuras iniciativas que fortalezcan esta reforma y aborden los retos pendientes en la materia. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Colosio Riojas. Tiene el uso de la palabra por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo hasta por diez minutos la senadora Lizeth Sánchez García. Gracias, presidente. El respeto a la vida no se mide por palabras sino por acciones y hoy esta honorable cámara tiene la oportunidad de transformar el silencio en justicia. Compañeros, senadores y senadoras, buenas tardes, al igual que a todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas digitales. La especie humana no puede entenderse sin la naturaleza. Desde nuestros orígenes hasta la actualidad, nuestra conexión con el mundo natural ha evolucionado de manera compleja y dinámica. Los pueblos indígenas de México establecieron una relación con la naturaleza y con los animales. Esta relación iba más allá pues tenía una conexión espiritual y profunda que moldeó sus cosmovisiones, sus prácticas culturales y su relación con el mundo. Ejemplo de ello es el águila, la cual representaba un símbolo de poder y fuerza para los aztecas, mientras que el jaguar era venerado por los mayas y para los zapotecos. La serpiente fue un símbolo importante relacionada con el agua, la lluvia y la sabiduría. Sin duda, los animales eran deidades los cuales protegían a nuestros ancestros. Conforme el paso del tiempo evolucionó la cosmovisión y con ella la historia, marcando así un hito en la humanidad con la domesticación de los animales. A través de un proceso largo y gradual los humanos aprendieron a criar animales como el perro, el caballo, las aves y los animales de granja. transformándolos en aliados indispensables para la agricultura, el transporte y la seguridad. Esta relación funcional con los animales fue fundamental para el desarrollo de las civilizaciones y el avance de las sociedades. Sin embargo, nuestra relación con los animales no siempre ha sido idílica. A lo largo de la historia, los hemos utilizado como herramientas, los hemos explotado y en ocasiones los hemos tratado con crueldad. La industrialización de la agricultura y la experimentación animal son ejemplos trágicos de cómo hemos abusado de nuestro poder sobre otras especies. Tristemente, somos testigos de cómo, pese a ser nuestros fieles compañeros, la gran mayoría de animales y particularmente los domésticos son olvidados, son tratados con crueldad. México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en maltrato animal y el primer lugar en Latinoamérica. Siete de cada diez animales domésticos en México son víctimas de alguna forma de maltrato. Además, de acuerdo con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, se estima que en nuestro país el 70% de los perros y el 60% de los gatos se encuentran en situación de calle. Esta situación tiene que cambiar. A medida que nuestra conciencia evoluciona, también crece nuestro deseo de proteger, amar y respetar a los animales. En la actualidad, esta relación como fuente de sustento pasó a ser de compañía y ahora de un integrante de familia. Los animales juegan una parte crucial para el ser humano. Su mirada fiel y amorosa ha sido capaz de disipar las sombras más oscuras de la soledad. Su interacción se ha convertido en un bálsamo para el alma cansada. Es en nuestra relación que encontramos un recordatorio de nuestra conexión con la naturaleza. Estos encuentros grandes y pequeños han moldeado nuestra percepción del mundo y han enriquecido nuestras vidas de formas inimaginables. Por ello, celebramos la iniciativa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que demuestra que el humanismo mexicano es un acto de amor, respeto y protección para todas y para todos. Con la presente reforma se cambiará el paradigma de visión donde las personas nos ponemos en la cúspida de poder y control y pasamos a una relación de respeto, amor y empatía. Con los cambios se promueve un México que impulsa el cuidado hacia los seres vivos, que da voz a quienes no la tienen, protege a quienes no lo pueden hacer y garantiza un futuro en el que el bienestar animal sea una realidad. Además, se establece que promoverá la protección de los animales en los planes y programas de estudio, quedará prohibido el maltrato animal y se enfatiza que el Estado mexicano deberá garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales en los términos que señalen las leyes respectivas. Por último, se faculta al Congreso de la Unión a expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y en su caso de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de protección de los animales. Este dictamen es trascendental para cambiar la visión de superioridad entre la especie humana y los animales. Más allá de su utilidad, los animales son seres sintientes con sus propias necesidades y deseos. Tienen derecho a vivir libres de sufrimiento. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo lo tenemos claro, la relación entre humanos y animales es un reflejo de nuestros valores y de nuestra visión en el mundo. Al reconocer nuestra interdependencia con el mundo natural y con todas las especies que lo habitan, podemos construir un futuro más sostenible y justo para todas y para todos. Los seres humanos tenemos la responsabilidad moral de tratar a los animales con respeto, reconociendo su derecho a vivir sin sufrimiento ni explotación. Los animales, al igual que los humanos, son seres sensibles que experimentan emociones, dolor y placer. Reconocer esto es el primer paso hacia una convivencia más justa y más compasiva. que este momento sea recordado como el día en que México decidió ser un ejemplo de compasión y humanidad, que sea el inicio de una transformación donde el humanismo, el amor y el respeto sean nuestras guías. Hoy, legislemos con el corazón y con la convicción de que proteger a los animales es proteger lo mejor de nosotros mismos, porque cada paso que damos hacia el bienestar animal también fortalece los valores que nos unen como pueblo. Por ello, desde nuestra trinchera, desde el Partido del Trabajo, con el corazón puesto en México y en especial llevando siempre a Puebla en el corazón, reafirmamos nuestro compromiso de luchar por una sociedad que no tolere la crueldad de ninguna de sus formas. Por los que no tienen voz, por un México lleno de amor y justicia, avancemos unidos. Que viva la vida en todas sus formas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Lizeth Sánchez García. Tiene el uso de la palabra la senadora Karen Castrejón Trujillo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en México hasta por cinco minutos porque el grupo parlamentario del Partido Verde dividió en dos. su tiempo. Está por cinco minutos, senadora. Con el permiso de la mesa directiva. Compañeras senadoras, compañeras, compañeros senadores. Hoy es uno de esos días en que la honrosa oportunidad de representar a millones de mexicanas y mexicanos se materializa en la satisfacción de coincidir en un tema que nos ha preocupado pero también nos ha ocupado desde hace muchos años y que entraña una de las causas sociales más importantes de la actualidad. Con la aprobación de esta reforma constitucional empiezan a rendir frutos históricos de luchas de la ciudadanía, activistas, organizaciones de la sociedad civil, autoridades ambientales, nacionales y locales y por supuesto del partido político al que orgullosamente pertenezco y desde sus inicios ha buscado darle voz a quienes generalmente no eran escuchados por las personas encargadas de tomar decisiones. Afortunadamente y lo tengo que decir, hoy contamos con un gobierno humanista que demuestra su sensibilidad para atender los legítimos reclamos de una sociedad que cada vez es más crítica, consciente y respetuosa de todos los recursos naturales que forman parte del medio ambiente. El dictamen que se somete a nuestra consideración no es menor, pues contiene mandatos que se elevan a rango constitucional y que no darán lugar a interpretaciones equívocas que atenten contra la protección de los animales o permitan su maltrato. Y en primer lugar, los planes y programas de estudio incluirán contenidos sobre protección de los animales para que desde la escuela, nuestras infancias y juventudes tengan presente la importancia de respetar a otras formas de vida humana. No sólo, y es importante decirlo, para poder generar empatía con los animales de compañía, sino algo más importante, la convicción de que todas las especies cumplan con una función biológica que contribuya al equilibrio de los ecosistemas que son nuestro sustento y de los que dependen nuestras actividades productivas y la vida misma. En segundo lugar, y también importante, se incorpora el mandato contundente de prohibir el maltrato animal, quedando el Estado como garante de ello. Esto en congruencia con el modelo constitucional de derechos humanos. Esta prohibición quedará vinculada con la dignidad humana que exige respetar a todos los seres vivos, por lo que coincide plenamente con el principio de progresividad que supone avanzar en los niveles de protección de la naturaleza sin retroceso alguno. En tercer lugar, se faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general de protección de los animales que desde hace años ha sido impulsada por varios institutos políticos como el Partido Verde. A pesar de la voluntad para su aprobación, enfrentaba un obstáculo de que el Poder Legislativo Federal carecía de la atribución expresa para ello. Gracias a esta ley que deberá ser expedida en un plazo máximo de 180 días naturales, se establecerá un marco general y un piso mínimo para que los congresos de las entidades federativas ejerzan su libertad de configuración normativa y emitan sus respectivas leyes locales de protección animal, pero con objetos y principios e instrumentos homogéneos. Por ello, esta reforma constitucional también es resultado de la convicción con la que la mayoría de los congresos locales han implementado acciones para proteger a los animales, lo cual queda patente con el hecho de que 31 entidades federativas ya cuentan con leyes de protección animal. Y por supuesto, el incansable trabajo de las organizaciones, algunas de ellas que nos acompañan de la sociedad civil, que con su activismo, experiencia, aportaciones y paciencia han hecho posible que este tema persista en la agenda pública y se genera aún más convencimiento sobre su importancia. Finalmente, no omito reconocer que los conceptos sobre protección animal son dinámicos y evolutivos y que evolucionan también conforme a criterios biológicos, culturales, económicos y jurídicos en cada época en particular. Así que, sin embargo, decir que el Partido Verde para nosotros representa esta oportunidad de consolidar y fortalecer los avances que hemos logrado desde hace algunos años y trabajaremos, por supuesto, en las leyes secundarias para incorporar esas reglas necesarias en su cumplimiento. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias, senadora Castrejón Trujillo. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Juanita Guerra Mena del propio grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hasta por cinco minutos. Adelante. Con el permiso, señor presidente. Adelante. A esta honorable asamblea, desde su origen, el ser humano ha sido capaz de transformar su hábitat con el objeto de satisfacer necesidades básicas y encontrar condiciones de bienestar. Este proceso se ha perfeccionado con el paso del tiempo, pero también ha sido un factor determinante para cierto deterioro del medio ambiente. En la intención, en la interacción de seres humanos con sus semejantes y otros seres vivos, conscientes de la necesidad de protección y armonía de la convivencia de los hombres y mujeres en su entorno, las y los gobernantes estamos obligados a dotar a la sociedad de las herramientas necesarias que se traduzcan en un compromiso para lograr la conformación de una educación integral. En las últimas décadas ha venido creciendo entre la población mexicana la tendencia de poseer animales en compañía y hacerlos parte del entorno familiar y social. Sin embargo, tanto a nivel federal como en nuestras entidades federativas, el marco jurídico de protección animal no ha evolucionado de manera consistente con la cultura de tenencia, por lo cual es responsable de los animales, generando vacíos de carácter legal respecto a diversas actividades relacionadas con la propia tenencia del ejemplo, como es claro y necesario un marco rector. Por eso estamos el día de hoy, este marco rector constitucional que proteja la calidad de seres sintientes como al nivel de protección legal que se requiere. Por eso vamos a trabajar en las leyes secundarias. Aunque existen antecedentes de la protección a la fauna, estos han sido integrales y por lo tanto hay que en la sociedad el desarrollo de la verdadera cultura de protección y bienestar animal. La cultura de la protección animal se basa en el respeto a los seres sintientes como parte del sistema donde tienen funciones esenciales para la propia sustentabilidad del planeta. Por ello, resulta evidente la necesidad de crear nuevos modelos normativos desde la perspectiva constitucional para los tres órdenes de gobierno que de manera específica regulen problemáticas que se han desarrollado a partir de la existencia e integración de los animales, particularmente de los domésticos de nuestros entornos prácticamente en todas las actividades de la vida humana. Hoy vivimos una realidad compañeras, compañeros senadores. A la este que hace dos décadas los seres sintientes han pasado a formar parte cotidiana de nuestras actividades colaborando con amor y lo digo así, muchos de aquí presentes traen fotografías, traen también a los seres sintientes que los acompañan día con día. La construcción de los núcleos sociales, familiares debe de ser sólidos recuperando en muchos aspectos la necesidad de ser y de sentir un entorno donde los humanos insensiblemente algunas ocasiones ante el avance tecnológico nos hemos vuelto más mecanistas por lo tal que nunca. Por lo eso, la importancia que hoy tenemos que regular en este tema. Los seres sintientes aportan a las distintas familias y modelos sociales su presencia, su lealtad, nos ayudan a diversas labores como animales en terapia, de auxilio ante desastres naturales, lo hemos visto a nivel nacional y hasta internacional de protección, seguridad y hasta en este caso detección de enfermedades abratando el uso de costoso de equipo médico con cada vez mayor en la precisión. Es por ello que nuestros animales forman parte de las sociedades de tiempos anteriores y la conquista y precisamente gracias a nuestros orígenes como es la civilización que nos podemos ser parte de una conexión porque así lo digo con todo respeto a nuestro entorno originario pues los animales son parte de ese gran regalo de la vida la madre naturaleza. Nos legó para su protección y cuidado el ser sintiente debe de ser también respetado. Actividades sociales en elemento fundamental de la evolución humana una reforma constitucional de alto sentido de nobleza en la promoción de la cultura de protección animal y eso se lo agradecemos también a una de las reformas que presentó en su momento el señor presidente Andrés Manuel López Obrador administración 2018-2024 y hoy con una presidenta la doctora Claudia Sherman presidenta humana que también reafirma este tan importante esfuerzo de todas y todos nosotros. Por eso con alegría con unanimidad como lo vamos a votar en unos momentos hagámoslo y hagamos conscientes y esta información hagamos y la traslademos a cada uno de los congresos locales a las 32 entidades de la federación y en los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal recordemos que si queremos un país seguro debemos de fomentar la educación básica en el sentido del respeto ante todo así que ¡vivan los seres exigentes! ¡viva México! porque siempre nos caracterizamos de ser los primeros en la labor social y el bienestar de cada una y cada uno de los mexicanos enhorabuena buenas tardes es cuanto presidente muchas gracias gracias por su atención compañeros muchas gracias senadora guerra mena el grupo parlamentario del partido revolucionario institucional también ha dividido en dos su intervención tiene la palabra el senador Rolando Rodrigo Zapata Bello hasta por cinco minutos con el permiso de la mesa directiva compañeras compañeros senadores en el grupo parlamentario del PRI apoyamos este dictamen y permítanme enmarcar la modificación constitucional que hoy impulsamos y apoyamos dentro de la coyuntura nacional lo hago así porque las reformas a nuestra carta magna deben responder tanto al proyecto de largo plazo de una nación como a la urgencia o a la necesidad nacional que debe atenderse de inmediato para empezar a construir el futuro deseado podemos decir muchas cosas muy sensibles muy personales sobre la protección y el cuidado animal sobre todo el ciudadano que desarrolla una afiliación muy especial con sus mascotas yo mismo suscribo esa emoción permítanme a mí explorar otro argumento permítanme explorar el camino del tejido social si hoy en México en nuestro querido país el gran reto es fortalecer nuestro tejido social y en el tejido social como en todo tejido como en todo bordado basta con que un hilo se rompa se tense se sustraiga para que todo lo demás esté en peligro de ser dañado o también a desilacharse yo veo en el ángulo de esta reforma constitucional para la protección y el cuidado animal ese hilo que muy fácilmente puede romperse y abrir el paso a daños mayores prevenir el maltrato e incentivar el cuidado de los animales es una inversión en el tejido social es prevenir conductas de tortura mutilación y crueldad que después pueden romper otros hilos de la cultura cívica por eso esta reforma es urgente y es también de largo plazo es urgente en la coyuntura de inseguridad y violencia que vivimos para preservar una fibra importante del tejido social y es de largo plazo porque nos encamina a una sociedad con mejores valores más humanos más respetuosos de la dignidad y respeto que toda vida todo ser vivo merece es un llamado a exaltar el deber ser en la eterna lucha por hacer que la bondad siempre venza a la maldad así el voto del PRI por esta iniciativa es un voto por fortalecer la conciencia social colectiva por la reconstrucción del tejido social en México que al final es lo único que podrá erradicar de fondo la violencia la inseguridad y la amenaza a la soberanía interna que hoy enfrentamos del mismo modo una iniciativa a favor del tejido social debe incluir todos los colores texturas y dinámicas que existen en el país por ello debemos garantizar que en las leyes secundarias relativas se respete la cosmovisión de nuestros pueblos originarios y la relación que estos tienen con los animales en algunos casos de respeto absoluto y en otros inclusive de relación ritual un país que es un verdadero mosaico debe respetar estas relaciones culturales que nos dan identidad y que por tanto hacen más robusto nuestro tejido social adicionalmente deberemos incluir reflexiones y articulados precisos para la relación que el México rural el México de productores agrícolas ganaderos pescadores apicultores y otras labores esenciales tienen con los animales que son relaciones productivas económicas pero no por ello menos dignas respetuosas e importantes de regular de forma inteligente ese es nuestro llamado desde esta tribuna démosle a esta iniciativa esa dimensión enorme la dimensión de estar protegiendo un hilo que si somos negligentes puede terminar por deshacer el tejido social entero o que por el contrario si somos prudentes puede ser la primera puntada que recomponga el tejido nacional estamos seguros que esta contribución constitucional para proteger a tantos seres vivos será digna de ser parte de las soluciones que se agreguen para curar a nuestro país de tanta violencia y tantas heridas y le den renovada vida al bordado social de la nación muchas gracias muchas gracias senador zapata bello tiene el uso de la palabra también por el grupo parlamentario de partido reaccionario institucional la senadora paloma sánchez ramos con su venia presidente adelante los animales son esos seres que tienen todas las virtudes de los humanos pero ninguno de sus defectos son el primer encuentro con la naturaleza y con un mundo maravilloso de compañía y cariño quien no recuerda a su primer mascota la responsabilidad de cuidarla y la alegría que nos dio quien no se conmueve ante la sensibilidad que demuestran y sobre todo ante su lealtad inquebrantable los animales son seres sintientes muy lejos queda la idea de que solo son accesorios que pueden ser explotados y aprovechados a nuestro antojo a pesar de esto en nuestro país seguimos teniendo un reto enorme para erradicar la violencia contra ellos México ocupa el tercer lugar a nivel mundial de maltrato animal y es el país de América Latina donde se presentan más casos de abuso y abandono pese a que existen 80 millones de mascotas en el país 70% de los gatos y perros en México viven en una situación de calle desamparados y con una mala alimentación y que decir de aquellos que son utilizados cruelmente en espectáculos sin protección alguna sometidos a vidas de mucho dolor el saldo de la normalización de esta violencia es claro 60 mil animales mueren cada año por maltrato protegernos a todos empieza con el cuidado la atención y el respeto a todas las formas de vida no podemos esperar erradicar la violencia de nuestra sociedad si no somos capaces de cuidar a los más desprotegidos por esta razón el grupo parlamentario del PRI votará a favor de este dictamen que eleva a rango constitucional la protección y el bienestar animal que prohíbe cualquier tipo de maltrato y que por el contrario establece una política de cuidado buen trato y respeto a los animales como PRIista me siento orgullosa de que mi partido respalde una propuesta que no solo piensa en la protección de los animales sino del medio ambiente en general y también como PRIista espero que nos ayuden a respaldar la propuesta que como partido hemos presentado para modificar la ley del IVA y aplicar tasa cero al alimento para mascotas que representa una carga financiera considerable para las familias mexicanas cuidar a los animales es cuidar al planeta y en estos tiempos de crisis ecológicas necesitamos de todos los esfuerzos para proteger nuestro hogar a esta reforma se le deberán de sumar un auténtico esfuerzo legislativo para seguir impulsando una política ambiental responsable que nuestra relación con la naturaleza sea cada vez mejor porque es el único lugar donde podemos vivir plenamente con los derechos y garantías que hoy también compartimos con los animales y con todos los seres vivos senadoras y senadores a partir de hoy queda claro que la forma en como tratemos a los animales reflejará el cuidado que le damos a nuestro país y a nosotros mismos esa reforma le da sentido a nuestro compromiso con un mundo más justo más ético más igualitario y con respeto hoy empieza a saldarse una deuda histórica con quienes nos han acompañado desde nuestros orígenes y a quienes debemos corresponderles con la protección que merecen pienso en todos aquellos animales desamparados sometidos a tratos crueles con quienes se han experimentado y explotado que por fin hoy encuentran aliadas y aliados para ponerle un alto a su sufrimiento y pienso en los que vendrán en el futuro y tendrán en este país el derecho a ser tratados con respeto para hacer felices a millones de familias mexicanas que esta lucha nos anime a seguir impulsando más derechos y más protecciones para quienes nos han entregado su vida para que nosotros estemos bien y que esta reforma sea sólo el inicio de un compromiso cada vez mayor por hacer de este país de esta tierra un mejor lugar para vivir es cuanto presidente muchas gracias senadora Sánchez Ramos tiene ahora el uso de la palabra el senador José Máximo José Máximo García José Máximo García López del Grupo Parlamentario de Acción Nacional hasta por 10 minutos con su venia señor presidente compañeras y compañeros senadores por mi conducto el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional expresa su voto a favor del dictamen por el que reforman y adicionan a los artículos tercero cuarto y 73 de nuestra constitución política en materia de protección de cuidado animal en Acción Nacional consideramos como un paso trascendente que se eleve a rango constitucional el prohibir el maltrato animal así como será deber del Estado el garantizar la protección el trato adecuado la conservación y el cuidado de los animales la protección jurídica de los animales es una cuestión ética y moral fundamentalmente en una sociedad que aspira al desarrollo la equidad y la compasión hablando de maltrato la ley general de vida silvestre lo define como todo hecho acto o omisión del ser humano que puede ocasionar dolor deterioro físico o sufrimiento que afecte el bienestar ponga en peligro la vida animal o afecte gravemente su salud o integridad física así como la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin las cifras disponibles nos indican que el tema del maltrato es un problema que juntos como sociedad debemos contribuir a erradicar se estima que de 7 de cada 10 animales 7 son maltratados son víctimas de alguna forma de maltrato animal ello a pesar de que la mayoría de las entidades federativas tienen leyes de protección o bienestar animal que establecen disposiciones para garantizar el trato digno a los animales se tendrá que apoyar en dignificar aquellos refugios sabemos que muchos estados y municipios tienen muchas carencias pero se tendrá que hacer una estrategia para que a nivel nacional se puedan se puedan dignificar estos espacios para los animales si bien en casi todo el país el maltrato de los animales es considerado como un delito con penas que van desde un mes hasta seis años de prisión se estima que la tasa de castigo para el maltrato animal en el país es apenas del 0.01% y ahí el esfuerzo que hacen muchas agrupaciones de la sociedad civil como lo como lo hacen en este momento quienes nos acompañan y que debemos de agradecer y felicitar a esta asociación civil que se llama Perritos Felices de Guerrero muchas felicidades a quienes realizan esta acción y esta labor social y que son el reflejo de muchas otras de parte de la sociedad civil organizada que con sus propios recursos realizan esta labor loable que debemos de reconocer y que además el gobierno tendrá que realizar un esfuerzo por apoyarlos en Acción Nacional estamos convencidos que los legisladores debemos seguir trabajando en la defensa de la integridad y el bienestar no solo de las personas sino también de cualquier ser sintiente que maltrate animales y debe recibir su castigo en Acción Nacional coincidimos con la reforma en el sentido de impulsar la educación y sobre todo el bienestar el cuidado y el trato responsable de los animales así como el respeto hacia ellos y la importancia de denunciar el maltrato animal la educación es un medio que nos permite obtener conocimientos significativos y útiles para la vida y por ello resulta un medio ideal para la presente reforma el modificar el artículo tercero constitucional para incluir en los planes y programas de estudios la protección y el cuidado de los animales estamos convencidos de la necesidad de garantizar la protección animal continuando con la integración de un marco legal robusto en esta materia por ello acompañamos el dictamen en el sentido de dotar al congreso de la unión de la facultad de expedir la ley general de bienestar cuidado y protección de los animales considerando su naturaleza características y vínculos con las personas la prohibición del maltrato en la crianza y el aprovechamiento y sacrificio de ellos de consumo humano y la utilización de ejemplares de la vida silvestre en espectáculos con fines de lucro así como las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios el general una ley de bienestar cuidado y protección de los animales establecerá un nuevo marco global en la materia donde se puedan plasmar reglas más efectivas por ejemplo combatir el maltrato hacia los animales la protección a las especies en extinción y sobre todo combatir el tráfico de especies uno creemos que la ley que se expide en el Congreso de la Unión deberá precisar las reglas que nos permitan avanzar en la protección y cuidado integral de los animales uno de estos aspectos es donde debemos establecer regulaciones más estrictas y supervisión en los proyectos científicos que usan animales asegurando que cumplan estándares éticos y de bienestar animal al garantizar la protección y el trato adecuado de los animales se contribuye a una convivencia mucho más armoniosa entre humanos y animales y por ende se promuevan prácticas más sostenibles y responsables que beneficien tanto a nosotros como sociedad como al medio ambiente la reforma que nos ocupa nos permitirá como país acercarnos a los principios de la declaración universal de los derechos de los animales que nace con la intención de erradicar aquellas conductas antisociales del hombre que finalizan en crímenes contra la naturaleza y contra los animales declaración que también nos alienta como sociedad a avanzar hacia la protección de la vida digna y la integridad de todos los animales establecer que los animales merecen respeto y equiparable al que existe entre las personas además señala que la educación a las infuasias es fundamental para promover y enseñar a observar comprender y amar y respetar a los animales por ello el grupo parlamentario del partido acción nacional reafirmamos nuestra disposición a dar un paso hacia el futuro en el que se respete la vida sea el pilar fundamental de nuestra convivencia por un México que valore la vida en todas sus formas es cuanto señor presidente muchas gracias senador garcía lópez honorable asamblea les informo que tenemos la visita de un grupo de mujeres provenientes del estado de sonora que participarán en el primer parlamento nacional de mujeres jóvenes quienes acuden por invitación de la senadora loreña y bet valle san pedro agradecemos su presencia en este salón de sesiones sean bienvenidas a la casa del federalismo para cerrar esta ronda de posicionamientos de los partidos de los grupos parlamentarios de los grupos parlamentarios tiene el uso de la palabra la senadora Susana Harp y Turriba Ría del grupo parlamentario de Morena hasta por 10 minutos muchas gracias señor presidente compañeras y compañeros senadores el día de hoy abordamos un tema que genera un gran consenso no solamente entre los poderes públicos los partidos políticos o los grupos parlamentarios pues cobra cada día mayor relevancia y gran empatía con toda la sociedad mexicana el maltrato animal no es un tema nuevo desde el punto de vista de la legislación pues existen desde hace tiempo normas locales y federales que sancionan las conductas de violencia o descuido hacia los animales pero el tema de consenso el día de hoy es aprobar la inclusión del maltrato animal en nuestra constitución a fin de garantizar su protección y su pervivencia en condiciones dignas y de mayor respeto sin duda es un tema sensible para la sociedad mexicana y por ello se ha convertido en un asunto de interés público porque el bienestar de los animales de muchas maneras está ligado al bienestar humano el cuidado de nuestras mascotas no es un asunto menor en el año del 2021 el INEGI nos informó que la encuesta sobre bienestar humano la presencia de animales domésticos es del 68% en los hogares mexicanos y que el 85% de las personas encuestadas declaró haber hecho algo para evitar el sufrimiento animal hoy por supuesto celebro igual que ustedes que esta iniciativa tenga una triple vertiente con la que no podría estar más de acuerdo la primera es introducir como un tema educativo la protección de los animales la segunda establecer la prohibición expresa del maltrato animal y la tercera es sentar las bases para la protección y bienestar de los animales que sea un asunto que se atienda de manera coordinada entre las autoridades federales estatales y municipales de no hacerse bajo esta tipe óptica no tendría sentido de acuerdo con el INEGI hay en el país alrededor de 80 millones de mascotas en nuestros hogares 43.8 millones son caninos 16.2 millones son felinos y 20 millones corresponden a una gran variedad de mascotas pequeñas esta reforma constitucional será un buen motivo para reordenar las distintas disposiciones que regulan la relación de las personas con sus animales domésticos y en más de un sentido la oportunidad para revalorar y reencauzar la relación que tenemos con todos los seres del reino animal que existen y en particular que conviven con nosotros en este espacio del planeta que llamamos México nuestro país México es el quinto país del mundo con mayor biodiversidad del planeta por lo que no es solamente un motivo de orgullo sino de enorme responsabilidad en el territorio nacional habitan mil ciento cincuenta especies de aves ochocientas sesenta y cuatro especies de reptiles trescientas setenta y seis especies de anfibios quinientas sesenta y cuatro especies de mamíferos además de los millones de las millones de mascotas que están a nuestro cargo de acuerdo con los datos de la Conavio en México habitan alrededor de diez por ciento de las especies animales que hay en todo nuestro planeta por eso repito es una gran responsabilidad lo que hacemos el día de hoy y por supuesto una cosa es trabajar a favor de los ecosistemas y del medio ambiente en relación con las especies animales y otra muy diferente y complementaria es la manera en que nos relacionamos con esas especies desde el punto de vista de la vida cotidiana la alimentación y la salud debemos proteger y cuidar a los animales por el simple hecho de ser seres sintientes no nada más no debemos de atender solo los intereses políticos o sociales los animales repito son seres sintientes por eso por eso esta reforma busca garantizar que absolutamente todos los animales sean tratados con respeto y dignidad que todos los animales sean cuidados y protegidos sí a la prohibición del maltrato animal también hemos sido testigos en redes sociales del maltrato brutal ante perros y gatos ante estos animales que nos encontramos muchas veces en las calles y también hemos sido testigos del maltrato a la vida silvestre que ha sido extraída de su hábitat natural para que terminen siendo adornos o premios de personas estos animales son sometidos y metidos en sacos y bolsas y costales son torturados y golpeados para poder ser comercializados posteriormente de manera ilegal y aunado a la violencia comercialización ilegal de animales exóticos se suma una serie de actos criminales ligados con el mercado negro de venta de animales que muchas veces se encuentran en peligro de extinción seguramente con base en esta reforma y con el tiempo y la cabeza fría podremos abordar aquellas actividades de entretenimiento irreflexivo que se basan en el maltrato animal para producir alguna clase de divertimento al ser humano también con base a esta reforma más adelante tendremos que reflexionar sobre las formas de brindar mayor dignidad y menor sufrimiento a los animales que son para consumo humano hagamos con tiempo todo este trabajo sin dar un solo paso atrás recordemos que el ser humano es parte del reino animal y esta reforma nos coloca fuera de la arcaica visión antropocéntrica que consideraba al ser humano como el centro del universo hoy sabemos que todos los organismos codependemos entre sí y que la vida de todas las formas posibles es motivo de respeto y que en nuestro planeta ningún ser vivo sobra continuemos trabajando con punto fino y démosle forma y profundidad a las leyes secundarias para terminar bien con esta gran tarea hoy sabemos que todos los grupos parlamentarios vamos a votar a favor de los que aunque sí tienen voz muchas veces no la hemos comprendido muchas gracias compañeros y compañeras muchas gracias senadora jart y tu ribarría hemos terminado con qué objeto senadora llena gerardina para solicitarle un minuto de silencio si he expresado sí he recibido la información además manifiesto nuestra solidaridad con nuestra compañera senadora y de elisa reyes hernández por el sensible lamentable fallecimiento de su hermano secundino reyes hernández así es que pido a esta asamblea otorguemos el minuto de silencio con mucho gusto senadora antes permítame un segundo senador senador adelante senadora este minuto de silencio para cundo reyes hernández que se fue un gran hombre un muy buen hijo un hermano un tío maravilloso y un padre excepcional todo nuestro cariño y solidaridad con nuestra compañera y videliza reyes por la pérdida de tu hermano cuentas con todo nuestro apoyo con todo nuestro cariño y le pedimos a nuestro padre dios que les brinde a ti y a tu familia el consuelo que necesitan en este momento que descanse en paz junto reyes hernández toda nuestra solidaridad otorgamos el minuto de silencio de silencio que vielä reflecta c la la UAV T ¿Qué es la asamblea? Honorable Asamblea, una vez agotados los posicionamientos de los grupos parlamentarios, les informo que el dictamen que nos ocupa únicamente cuenta con personas oradoras para hablar a favor. Por favor, si bien tenemos regulado en nuestro reglamento el debate cuando se manifiestan oradores en un solo sentido, esta presidencia será flexible para permitir que todas y todos aquellos senadores que quieran manifestarse sobre este tema lo puedan hacer durante la etapa de discusión. Lo anterior con la finalidad de establecer las condiciones para que participen el mayor número posible, por lo que se otorgará el uso de la palabra intercalando las intervenciones de manera proporcional y cuidando la representación de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Asimismo, les informo que al concluir la primera ronda consultaremos a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. En este orden de ideas tiene el uso de la palabra la senadora Alma Anaí González Hernández del Grupo Parlamentario Morena por cinco minutos a favor. Hasta por cinco minutos. Compañeras y compañeros senadores, Muy buenas tardes, con su venia presidente. Querido pueblo de México, hoy es un día histórico. El Grupo Parlamentario de Morena celebra que el día de hoy vayamos a aprobar, y espero que por unanimidad, la reforma que nos llevará a evolucionar en la sociedad mexicana hacia la eliminación del maltrato animal. Se sabe que cada año en México aproximadamente 60 mil animales mueren como consecuencia del maltrato humano. Además, siete de cada diez mascotas sufren algún tipo de abuso. Estas cifras son alarmantes y con un llamado urgente a la acción y reacción de este poder legislativo. Aunque el 69.8% de los hogares en México tiene al menos una mascota y 31 entidades federativas ya tipifican el maltrato como delito, la realidad es que menos del 0.01% de los casos son sancionados. La impunidad se debe en gran medida a la falta de denuncias, de mecanismos efectivos y de capacitación para identificar y castigar las acciones crueles relacionadas. Y esto no va a continuar así. Es por ello que la reforma que hoy discutimos es fundamental para prevenir y erradicar el maltrato animal en nuestro país. La reforma, además de incluir la prohibición explícita del maltrato animal, también reconoce a los animales como seres sintientes. Este cambio implica que el Estado tenga la obligación de garantizar su protección, pero también su cuidado. Esta reforma legal implica un cambio cultural profundo en todo nuestro país. Incluye incorporar en los planes de estudio la perspectiva de cuidado y respeto hacia los animales, sembrando las nuevas generaciones de mexicanos. Los valores que se anclen en los cimientos de un país más empático y sobre todo más justo. Charles Darwin dijo alguna vez que el amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del ser humano. Paradójicamente, las estadísticas reflejan que en nuestra sociedad aún estamos lejos de honrar este principio. Sin embargo, se debe reconocer que ese sí es el mayor atributo de los animales, en particular de los domésticos. Esos nobles seres que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas no tienen más que amor para nosotros. Incluso podría decir que es uno de los amores más profundos de la vida. Hoy tenemos el compromiso de retribuir un poco de esa nobleza, garantizando que vivan una vida libre de maltrato, porque ellos más que nadie merecen una vida feliz y plena. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena reconocemos esta reforma enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y hoy respaldada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, para que siga la transformación de nuestro país. Hablar de justicia social implica atender las causas de los que sufrimos, de quienes no tienen voz. Por eso, hago un enérgico llamado a todos ustedes para que respaldemos este dictamen con firmeza. Es mucho más que una ley, es un cambio cultural profundo que enseñará a las futuras generaciones que el respeto y la empatía no deben delimitarse solo a los seres humanos, sino sumar también a los animales que comparten con nosotros este mundo. Es así que, como representante del Grupo Parlamentario de Morena, anticipo que nuestro voto va a ser a favor. Y con emoción les digo que para mí es un profundo honor compartir este momento histórico con cada uno y cada uno de ustedes, compañeras y compañeros senadores, en el que daremos el gran paso de elevar a rango constitucional esta sensible reforma para dignificar a nuestros animales. Por Oto, por Tonatiuh, por Rocco, por los callejeritos y por todos los animales que habitan este mundo, que viva la Cuarta Transformación y que viva el bienestar animal. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Francisco Daniel Barreda Pavón, del Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidenta. Adelante. Estimadas senadoras y senadores, Hablar de la protección y cuidado de los animales no es sólo abordar un tema de derechos, sino reflexionar sobre la ética que guía nuestras decisiones como legisladores y como sociedad. La reforma a los artículos tercero, cuarto y setenta y tres de la Constitución no es una simple corrección, representa una evolución en nuestra forma de relacionarnos con los seres vivos que comparten este planeta. Este cambio no sólo apunta a la prohibición del maltrato animal, sino que establece un marco legal sólido para garantizar su bienestar y cuidado en todo el territorio nacional. Esta nueva visión de que los animales son compañeros, no recursos, proviene de que a lo largo de nuestra historia los animales han desempeñado un papel crucial en nuestras vidas, no sólo como apoyo en diversas actividades, sino también como parte fundamental de nuestro entorno y de nuestro bienestar. Sin embargo, es innegable que muchos casos han sido tratados de crueldad e indiferencia. México, según diversos informes, enfrenta una alarmante crisis de maltrato animal, lo que nos posiciona como uno de los países con mayor incidencia en esta problemática. El reconocimiento de los animales como seres sintientes es el primer paso para transformar esta realidad. El artículo cuarto, reformado para incluir la prohibición explícita del maltrato y establecer el deber estatal de garantizar su protección, cuidado y trato adecuado. Es una declaración contundente que reconoce su dignidad y derechos. Este principio no sólo es legalmente relevante, sino que tiene un impacto moral y cultural profundo. Elevar la protección animal al nivel constitucional envía un mensaje claro que México no tolera prácticas que perpetúen el sufrimiento de los animales. Uno de los pilares de esta reforma es el artículo tercero, que establece la incorporación de la enseñanza sobre el cuidado y la protección de los animales en los planes y programas de este enfoque educativo. No sólo forma ciudadanos más empáticos y responsables, sino que fomenta una transformación cultural que puede ser el principio del fin del maltrato animal. Al conectar el respeto por los animales con la educación ambiental, esta reforma refuerza el compromiso de México con el desarrollo sostenible y el bienestar colectivo. Con la reforma del artículo 73, el Congreso de la Unión asume la responsabilidad de legislar de manera uniforme sobre la protección animal. Este permitirá cerrar las brechas jurídicas que hasta ahora han dificultado la aplicación efectiva de medidas contra el maltrato. Se trata de una oportunidad para establecer un marco normativo que abarque desde la prevención del abuso hasta la regulación de actividades relacionadas con el uso animal en diversas industrias. El maltrato animal no sólo es un problema ético, sino también social y de salud pública. Diversos estudios han demostrado una correlación preocupante entre el abuso animal y la violencia hacia los seres humanos. Por ello, legislar esta área no es sólo un acto de justicia hacia los animales, sino también una estrategia para fortalecer el tejido social y prevenir conductas violentas en nuestras comunidades. La reforma constitucional en materia de protección y cuidado animal es más que una respuesta a una crisis de maltrato, es una declaración de principios que define quienes somos como sociedad. Al garantizar el bienestar animal y prohibir su maltrato, estamos avanzando hacia un México más ético, comprometido y consciente. Al aprobar esta reforma, no sólo estamos legislando, estamos construyendo un legado de justicia y compasión que nos define como una nación que respeta la vida en todas sus manifestaciones. Es nuestra responsabilidad como legisladores y ciudadanos hacer de este compromiso una realidad palpable para que México sea un ejemplo de humanidad y progreso. Es por esto que desde la bancada naranja votaremos a favor de esta reforma que simboliza un reconocimiento y valoración a los animales, a nuestra nación como seres conscientes del entorno en el que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Continúa en el uso de la tribuna la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del Partido del Trabajo. Muchas gracias, senadora presidenta. Con su permiso. Estas reformas a nuestra Constitución en materia de protección y cuidado animal no sólo es una respuesta a las crecientes demandas sociales, sino también, y lo más importante, un acto de justicia para los seres con los que compartimos este planeta. Esta iniciativa, presentada originalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca consolidar un marco legal que prohíba el maltrato animal, que garantice su bienestar y otorgue al Congreso de la Unión la facultad de legislar de manera concurrente con las entidades federativas en esta materia. Con esta reforma, México avanza hacia un modelo más ético y responsable en su relación con los animales. En el artículo tercero, se propone que los planes y programas de estudio incluyan una educación con perspectiva de protección y cuidado animal. Esto representa un cambio cultural muy significativo. A través de la enseñanza, formaremos generaciones conscientes de que el respeto hacia los animales es un reflejo de nuestra humanidad y un paso hacia una convivencia armónica con el medio ambiente. En el artículo cuarto, se establece una prohibición explícita al maltrato animal, la obligación también del Estado mexicano de garantizar su protección y cuidado. Este avance no sólo responde a nuestra responsabilidad como sociedad, sino que también nos alinea con las mejores prácticas internacionales. Países como Alemania, Francia y Colombia ya reconocen a los animales como seres sintientes. Ahora México tiene la oportunidad de unirse a este grupo de naciones progresistas. Además de ello, se reforma el artículo 73 constitucional que otorga al Congreso de la Unión la facultad para expedir leyes generales en esta materia. Esto, compañeras y compañeros senadores, es fundamental para garantizar una regulación homogénea en todo el territorio nacional, evitando disparidades y fortaleciendo la aplicación de medidas de protección. Con ello, se atenderán las problemáticas como el abuso en la crianza de animales para consumo humano y el uso de animales en espectáculos lucrativos, asegurando que su trato sea siempre digno y respetuoso. Esta reforma no es un acto aislado, sino parte de un compromiso más amplio con la protección del medio ambiente y la lucha por un desarrollo sostenible. Según datos de la Organización Mundial de la Salud y de Sanidad Animal, el bienestar animal está intrínsecamente ligado a la salud pública, la sostenibilidad económica y la cohesión social. Promover el bienestar animal no solo beneficia a los animales, sino también a las comunidades humanas que interactuamos con ellos. Además, estudios han demostrado que el maltrato animal está correlacionado con otras formas de violencia en nuestras sociedades. Al prevenir y sancionar estos actos, contribuimos a construir comunidades más pacíficas y justas. Compañeras y compañeros, esta reforma representa un cambio paradigmático. Reconocer a los animales como seres sintientes y legislar para su protección, e insisto, es un acto de justicia, empatía y civilización. Aprobemos, pues, esta reforma con el compromiso de construir un México más humano y responsable. Para el Partido del Trabajo, cuidar de los animales es también cuidar de nosotros mismos y de las generaciones que están por venir, de la propia sociedad. Es tiempo de dar este paso histórico. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Presidenta. Gracias, Senadora. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de ciudadanas y ciudadanos provenientes del municipio de San Pablo del Monte del Estado de Tlaxcala, quienes acuden por invitación de la Senadora Anabel Ábalos en Pualteca. Agradecemos su presencia en esta sesión. Sean bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Reina Celeste Asensio Ortega del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias. 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 Compañeras y compañeros senadores, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas siempre hemos mantenido una relación estrecha y armónica con el ecosistema. Nuestra conexión con los animales se remonta a épocas prehispánicas, en donde admirábamos sus habilidades, incluso se les consideraba intermediarios entre lo terrenal y las deidades. México, dentro del grupo de los 17 países megadiversos, se ubica en el lugar número 5, después de Brasil, Colombia, China e Indonesia. Ocupa el segundo lugar en especies endémicas de reptiles, solo superado por Australia, y el tercer lugar en especies de mamíferos por debajo de Brasil e Indonesia. Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, a pesar de representar tan solo el 1.5 de la superficie terrestre del planeta, se estima que en México habitan entre el 10 y 12 por ciento de las especies del mundo. Aproximadamente 70 por ciento de los territorios indígenas coinciden en zonas importantes para la conservación del hábitat, de las cuales el 26.3 por ciento corresponde a áreas naturales protegidas, donde habitan 44 pueblos originarios. Es por ello que elevar a rango constitucional la protección del trato adecuado, conservación y cuidado de los animales es un acto de congruencia como parte de los postulados del humanismo mexicano que abandera la Cuarta Transformación. Porque un país que no protege sus especies animales es un país que desconoce su historia. Un país que no promueve el cuidado animal es un país insensible y ajeno al dolor de todo ser vivo. En tiempos del segundo piso de la Cuarta Transformación, la preocupación y la atención no sólo se centra en las personas, también en los animales. Es urgente prohibir las corridas de toros y peleas de gallo. Se trata de proteger la vida de animales, tanto domésticos o de compañía, como los de fauna. Es por ello que mandatar al Congreso a expedir una ley general en materia de bienestar animal que regule la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos estatales, municipales y en su caso de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, resulta sumamente necesario. Soy del Estado de Michoacán y como seguramente también ocurre en sus estados, tenemos ciertas festividades en las que se sacrifican animales de formas crueles bajo la excusa de las costumbres, las tradiciones y la cultura. Por ejemplo, la Feria de la Guitarra en mi municipio. El corpus es una especie de desfile en el que durante una semana salimos a mostrar todos nuestros oficios y el primer día salen los cazadores, mostrando desde serpientes, águilas hasta venados sacrificados. O el Día del Carnicero, donde matan a una res afuera del templo con cuchillo en mano. Lo que la niñez aprende es sangriento, por eso, aunque son costumbres, también es crueldad y tenemos que acabar con esos sacrificios. Resulta que mi hermano y sus amigos protestaron en plena feria de manera pacífica hace unos años para exigir que no se hicieran esas demostraciones de animales muertos. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Por instrucciones del presidente municipal, terminaron en barandillas. Con la aprobación de esta iniciativa, realizaremos el primer exhorto al Ayuntamiento de Paracho para frenar estos actos durante, sí, nuestra hermosa tradición, nuestra hermosa Feria de la Guitarra, mostrando, sí, nuestras tradiciones, pero sin dolor. Por eso, quiero agradecer a las asociaciones, a las personas que luchan por darle un hogar a un perrito, por quienes ya no quieren ver más sangre de reces o de cualquier otro animal. Por eso, hoy este pleno de senadoras y senadores, todos los grupos parlamentarios, votaremos a favor de este dictamen, a favor de los animales y en contra de su sufrimiento y su maltrato. Porque, como decía Mahatma Gandhi, un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, senadora. Continúa en el uso de la palabra la senadora Meli Romero Céliz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidenta. Con el permiso de la mesa directiva. Hace casi 15 mil años, una camada de lobos en algún lugar entre Europa y Asia decidió seguir a un grupo de neandertales para comer de sus sobras. Ese grupo formó un vínculo con los lobos, originándose entonces el primer vínculo conocido en la historia de la humanidad entre dos especies completamente diferentes. Dos especies que ni siquiera podían hablar la misma lengua y que aún así se entendieron. Ese primer vínculo y todos los que vinieron después entre humanos y animales ha demostrado ser el más fuerte de todos los vínculos que ha forjado la humanidad. Uno que nos ha inspirado a crear, a construir, a edificar nuevos pasos. Uno que ha abierto las puertas de la cacería, del comercio, de la agricultura, de la exploración. Por esto esta reforma es tan importante. Al lado de tantas especies animales, hemos crecido, aprendido, evolucionado. Hemos demostrado sobre todas las cosas que no es necesario hablar la misma lengua para aprender a escucharnos. La triste realidad, sin embargo, es que de ese vínculo hemos ganado más nosotros que ellos. Hemos, como humanidad, acabado con especies enteras. Hemos abusado hasta la muerte de los animales de trabajo en el campo. Hemos industrializado el maltrato masivo de especies que usamos para nuestro consumo y para colmo de males. Todos los días se maltrata a mascotas que confían en sus dueños. Como humanidad, solamente nos tomó más de 10 mil años crear la primera ley de cuidado animal en el mundo. Fue en 1822 en Inglaterra que se hizo la ley de trato cruel al ganado. Qué buen trato, ¿no? Y en México nos tomó 100 años más legislar pensando en ellos. Hasta la segunda mitad del siglo pasado comenzaron las primeras legislaciones en la materia. Hoy, 200 años después, nos encontramos aquí para hacer historia, sí, para hacer justicia. Pero sobre todo para cambiar un paradigma, para reconocer que los animales no son seres inferiores. Que ante la ley y sobre todo en nuestra Constitución, a partir de este momento, sus derechos valen. Por eso, qué importante que con esta reforma se incluyan los planes de estudio, el combate al maltrato animal. Para que llegue el día en que este sea un problema visto como parte de una historia pasada. Pero que este acto no se quede tan solo en el papel. Necesitamos que la reforma trascienda a las calles. Que se traduzcan herramientas para que los gobiernos puedan identificar el maltrato en la calle, en los hogares, en la industria, en el campo. Sobre todo también que tengan herramientas para efectivamente hacer justicia. En Colima, por ejemplo, ni siquiera hay un censo que nos diga cuántos animalitos hay, cuántos están en situación de calle. En la mayoría de los municipios sigue existiendo una práctica barbárica de aventar carne envenenada para matar a perros y gatos. Esta es una reforma que necesitamos vaya mucho más allá de titulares publicitarios. En 2021, más de 60 mil animales murieron en nuestro país a causa de maltrato. Se estima que solo en 1% de los casos son sancionados. Eso tiene que cambiar. En Colima hubo más de 130 denuncias en 2023. ¿Y saben cuántas se persiguieron y se denunciaron? Tan solamente una de ellas. No hay justicia para los animales aún. Necesitamos que esto cambie. Y por eso, claro, tanto yo como el grupo parlamentario del PRI vamos a votar a favor de esta histórica medida. Una medida que me alegra tenga el consenso, tenga un voto por unanimidad. Pero después de aprobarla, continúa nuestro trabajo. Será nuestra responsabilidad seguir alzando la voz, exigiendo que se cumpla esta anhelada justicia para los animales. Gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra la senadora Yasmín María Bugarín Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta Consubenia. Compañeras y compañeros legisladores, la protección a los animales no es una moda, por el contrario. Es una necesidad que involucra los valores fundamentales de nuestra sociedad. Es una cuestión de ética, de justicia y de compromiso con el equilibrio ambiental y el desarrollo sostenible. Es un tema de humanidad. El dictamen que analizamos contiene una reforma valiosa que permitirá una transformación en la forma de cómo tratamos a los animales, sin distinguir si son domésticos, de vida silvestre, de trabajo o para alimentación. Los animales, al igual que el ser humano, son seres sintientes, capaces de experimentar dolor, placer, miedo y bienestar. Y es aquí donde quiero hacer una reflexión. ¿Por qué hacemos diferencia en su protección? ¿Por qué nos indigna ver un video de un perrito que es abandonado en una carretera, pero no nos conmueve o preferimos no ver la forma violenta en la que son confinadas cientos de aves y mamíferos en pequeñas aulas? En realidad, estamos obligados a repensar nuestra relación con las demás especies y con todo el entorno natural. Al otorgar la protección constitucional a los animales, reconocemos su valor intrínseco, más allá de su utilidad. Establecemos con ello una medida estratégica que permitirá la salvaguarda de nuestra propia especie. Hoy estamos dando el primer paso hacia la creación de una legislatura robusta, que permitirá enfrentar los desafíos globales de manera coherente y articulada. En el ámbito internacional, han prosperado algunas iniciativas desde el ámbito público y privado en materia de cuidado y protección de los animales, tanto que aquellos que participan en actividades productivas como los de compañía, apoyadas en organizaciones, leyes y declaraciones que buscan el bienestar de los animales. México, con la aprobación de esta reforma, se convierte en un ejemplo de protección animal. Han sido muchos años de que esta modificación a la Constitución se había planteado por diferentes grupos parlamentarios, incluso por la propia ciudadanía. Pero hasta hoy, con la cuarta transformación, esta propuesta será una realidad. Incorporar la protección de los animales a la Constitución implica compromisos claros, como prohibir el maltrato, proteger, conservar y cuidar de la forma digna de los animales. Estos compromisos serán aplicables a la ciudadanía en general, pero la reforma constitucional busca también sensibilizar a las nuevas generaciones de niñas y niños para concientizarlos sobre la importancia de proteger a todas las especies animales y así lograr un mundo en el que el bienestar de los animales se respete, se promueva y se avance. Compañeras y compañeros, este esfuerzo no significa oponer el desarrollo humano en bienestar animal. Al contrario, una sociedad que protege a los más vulnerables, incluidos los animales, demuestra su capacidad de avanzar hacia un progreso inclusivo y compasivo. Incluir la protección de los animales en nuestra Constitución es un acto de justicia. Es reconocer que compartimos este planeta con seres que también tienen derecho a una vida libre de sufrimiento. Es garantizar un futuro más ético, más sostenible y mucho más humano. Es momento de hacer que las futuras generaciones encuentren en nuestras acciones de hoy un motivo de orgullo y un ejemplo a seguir. Todos los animales, sin distinción alguna, deben ser cuidados y protegidos. Y es aquí donde damos inicio a una nueva forma para proteger a los seres más indefensos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Senadora. Continúa en el uso de la palabra la Senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su venia, Presidenta. Hoy, hoy es un buen día para México. Esta reforma de protección y cuidado animal nos va a servir para reflexionar sobre nuestra relación con los animales y la gran responsabilidad que tenemos como sociedad para garantizar su bienestar. Quiero agradecerles también a las organizaciones civiles, a los colectivos y a todos a quienes participaron en esta reforma. Gracias, muchas gracias y muchas felicidades por insistir en esta reforma. A partir de hoy, México será un mejor país, gracias a ustedes. Las modificaciones a nuestra Constitución colocan la protección animal como un tema prioritario, un asunto que exige atención, acción y compromiso. Reconocer a los animales como seres sintientes nos recuerda que debemos tener un especial cuidado, que debemos de protegerlos y al mismo tiempo establecer las bases para que se desarrolle una cultura de respeto y de cuidado. A partir de hoy, nuestras niñas, nuestros niños aprenderán a respetar en todas sus formas la vida de estos seres sintientes. Pero también es importante recalcar y decirles que no vayamos a creer que estamos formando mejores ciudadanos en automático, sino también hay que decir que estamos apenas sembrando valores en nuestras niñas y en nuestros niños para construir una sociedad más fuerte, más empática, más solidaria. Pero sobre todo quiero decirles que necesitamos una sociedad mucho más consciente y que eventualmente van a ser mejores personas y van a ser mejores ciudadanos. Prohibir de manera explícita el maltrato animal, México hace el compromiso de no tolerar la crueldad ni el abuso de los animales en su crianza, uso y relación con los humanos. Hoy estamos dando un paso importante, estamos creando un marco legal, claro, eficaz a nivel nacional, aunque esto va a depender de quienes van a implementar y hacer valer las leyes. Esta reforma invita a reflexionar sobre lo que somos, hacia dónde queremos ir como país y eventualmente nos va a dignificar a las y los ciudadanos si llegamos a tratar de manera digna a los animales y de esta forma vamos a poder proteger y restablecer nuestro tejido social. Hoy legislamos para asegurar que el respeto hacia los animales se va a convertir en una variable más que una iniciativa en nuestra convivencia. Incluir la protección de los animales en educación diaria nos va a dar la enseñanza de cómo debemos cuidar y valorar la vida de nuestras futuras generaciones. Y como lo dije, esta reforma entonces no sólo beneficia a los animales, también nos va a fortalecer en el tejido social, porque promueve que en algún momento lleguemos a ser comunidades mucho más solidarias y más fuertes. A quienes hoy nos ven y nos escuchan, quiero decirles que esta reforma no sólo es para los animales, esta reforma tiene un beneficio social para las y los mexicanos. Es una verdadera oportunidad para mostrar que en México la justicia y la compasión por los animales son principios fundamentales. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador José Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario de Morena. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Universidad de Negocios y SEC de la Ciudad de México, quienes acuden por invitación del senador Juan Carlos Loera de la Rosa. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones y esperamos que su visita sea productiva en su formación profesional. Sean bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Muchas gracias, compañera presidenta. Compañeras y compañeros senadores, hoy es un día muy especial, es un día muy hermoso, un día lleno de amor hacia nuestros animales. Y vamos por unanimidad, vamos todos juntos, todos los partidos, PRI, PAN, MC, Verde, PT, Morena, ¿me faltó alguien? No, ¿verdad? Todos por unanimidad, porque es una ley que viene a beneficiar a nuestros animales, a nuestras mascotas. Ángel Tonatiuh, que está aquí con nosotros, es un perrito rescatado del huracán John y está en el refugio Perritos Felices de Chilpancingo, me pedía que fuera su traductor y que les dijera algunas palabras en nombre de Tonatiuh. Y ahí les va, senadoras, senadores, mi nombre es Ángel Tonatiuh. Austria es el país de la Europa central que tiene una ley de bienestar animal parecida o igual a la ley de los humanos. Se prohíbe estrictamente el maltrato animal, pero no tan sólo eso, sus penas de castigo son muy elevadas. y allá yo veo que pueden ir al cine, yo quiero ir al cine con mi familia y aquí en México no puedo, yo quiero entrar a los restaurantes y aquí no puedo, yo quiero también estar en el hotel con mi familia y tampoco puedo, quiero hacer uso del transporte público y no puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no tengo esos derechos? Yo soy originario de Chilpancingo, donde un 13 de septiembre de 1813, José María Morelos y Pavón instauró el primer congreso de Anahua. Es decir, los que hacen las leyes, hombres y mujeres, los primeros diputados se instalaron en Chilpancingo, en mi tierra, lugar de las avispas. ¿Y por qué si en mi tierra se instauró el primer congreso de Anahua? ¿Por qué tantos años han pasado para que haya una ley de bienestar animal? Hay una en la Ciudad de México, muy buena, pero no suficiente, esta propuesta por nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra gran presidenta Claudia Sheinbaum. Pero tengo fe y confianza en ustedes, legisladores y legisladoras que se van a ir haciendo leyes secundarias que nos regresen nuestros derechos conculcados. Allá en Austria se le llaman seres humanos, aquí nos dicen seres sintientes. ¿Por qué seres sintientes? Porque sentimos. ¡Ah, caray! no es que también somos igual que ustedes, es que ustedes tienen ojos, nosotros también, ustedes tienen corazón, nosotros también, ustedes sienten también nosotros. La única diferencia entre nosotros y ustedes es que ustedes hablan y nosotros no hablamos, pero tengan la seguridad que nunca le hacemos daño a nadie y que somos los más leales y los más fieles. Muchas gracias senadoras y senadores y muchas gracias por todo su apoyo para votar por esta ley a favor, por unanimidad. Muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Beatriz, ¿con qué objeto? ¿Con qué objeto? pedirle la palabra para hechos senadora. Adelante, tiene un minuto. Muchas gracias. Nuestras mascotas forman parte de nuestra familia, nos acompañan, nos extrañan y nos manifiestan su amor. La transformación que prometimos desde Morena no sólo es política, es moral, ética y humanista. Al elevar el maltrato animal al rango constitucional, estamos enviando un mensaje claro y contundente. El sufrimiento, el abuso y la violencia no tienen cabida en nuestra sociedad y por tanto no será tolerada ni aceptada de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Dedico mi voto a los ciudadanos y ciudadanas queretanas que visité este pasado fin de semana y me reportaron casos de maltrato animal en las colonias Aurora, Santa María Magdalena y Jardines del Valle de la Capital de Querétaro con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Con gusto, Presidenta. Consulta a la Asamblea en votación económica si ha quedado suficientemente discutido. Quienes estén a favor, favor de levantar la mano. Quienes estén en contra, favor de levantar la mano. Quienes se abstenga, ha quedado suficientemente discutido, Presidenta. Bueno, ya está suficientemente discutido, Senadora. Consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto. En consecuencia, bueno, les informo que recibimos dos propuestas a este dictamen. Sus autores han solicitado que se incorporen al diario de los debates sin que esto implique reservar artículo alguno. En consecuencia, al no haber reformas de artículos, se va a recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Abras el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, se requiere el voto aprobatorio de dos tercios de los presentes en términos del artículo 135 constitucional. Mientras ocurre la votación, aprovecho para dar la bienvenida al diputado local Cuautli Vadillo Moreno, presidente del Congreso del Estado de San Luis Potosí y al diputado local de Nuevo León Jesús Elizondo Salazar, invitados por el senador Emanuel Reyes Carmona. Gracias. Gracias. Informo a la Asamblea que resta un minuto para que se cierre el sistema de votación. informo a la Asamblea que sigue abierto el sistema de votación si falta alguna ciudadana senadora o senador de emitir su voto. Gracias. Gracias. Continúa abierto el sistema de votación si alguna ciudadana senadora o senador falta por emitir su voto. Una vez transcurrido una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia cierre el tablero electrónico. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o senador de emitir su voto. señor presidente conforme el registro en el sistema electrónico se emitieron 117 votos a favor cero votos en contra y cero abstenciones. Se aprueba y se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen. En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos tercero cuarto y setenta y tres de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de protección y cuidado animal. Se remite a las legislaturas estatales y de la ciudad de México para los efectos del artículo ciento treinta y cinco constitucional se instruye su remisión inmediata por todos los medios posibles incluidos los electrónicos y francamente es otro día histórico e inédito. Honorable Asamblea la Comisión para la Igualdad de Género que preside la senadora Marta Lucía Mícher Camarena nos extiende una cordial invitación para que presenciemos el acto protocolario del Senado de la República que se realizará el día de hoy a las 18.30 horas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Agradecemos a la Comisión por concientizar sobre este tema tan trascendental y esperamos contar con la presencia de todas y todos ustedes. Compañeras y compañeros senadoras senadores hace unas horas dimos primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se declara el 22 de noviembre de cada año Día de la Comunidad Libanesa en México. Consulte la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica se autoriza que se dispense su segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si se autoriza la dispensa de la segunda lectura del dictamen de referencia. Quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. Se aprueba la dispensa de la lectura Presidente. Por consiguiente se concede el uso de la palabra al senador Alberto Anaya Gutiérrez Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios para presentar el proyecto de dictamen hasta por cinco minutos. venjudicado de la Comisión y la comunidad de la Comisión de la Comisión Con permiso de la presidencia, compañeros y compañeras legisladores, estamos aquí en el propósito de plantear un dictamen. No se oye, senador Anaya Gutiérrez. Sí, es que además no se oía. Adelante. Pido a la Asamblea, este es el último dictamen, pido a la Asamblea su atención. Adelante, senadora Anaya Gutiérrez. En relación a la comunidad libanesa en México, ellos arribaron a nuestro país a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Particularmente, se establecieron en lugares como Mérida, Yucatán, Veracruz y también la Ciudad de México. Siempre fue una comunidad laboriosa, con mucha capacidad para integrarse en nuestro país. Desarrollaron en la industria, desarrollaron también en el comercio y también en los servicios. Sin embargo, hubo personalidades que destacaron de manera relevante en la industria cinematográfica. Es el caso de Mauricio Garcés, de Salma Cayet, que hoy todavía, de manera clara, a pesar de su origen, se presentan como mexicanos. Es una proyección que hizo que esta comunidad siempre estuviera dispuesta a tener una visión plural de la vida. Nos trajeron, sí, su industria culinaria. Nos trajeron, sí, su música. Nos trajeron, sí, algunas prácticas sociales que se identifican. Lugares como Nuevo León, existe la comunidad palestina libanesa y han tenido un gran arraigo y un fuerte desarrollo en las actividades económicas y sociales de esa entidad federativa. Pero tampoco dejaron ellos de participar en lugares dirigidos a las actividades de carácter En la literatura, como Héctor Azar y Jaime Sabines, también dieron un toque y una participación muy relevante. Nos encontramos también en sus aportes en la actividad académica, como es el caso del doctor Carlos Martínez Azar, en el área de Sociología e Historia, la doctora Nadia Simón Domínguez, en Contaduría y Administración, y de Antonio Soda Merti, en Medicina. Creemos que es importante señalar que México también expresó una gran capacidad para asimilar a corrientes migratorias de distinto género, pero en particular la corriente migratoria libanesa siempre fue bien recibida y se dio oportunidades para que tuvieran desarrollo pleno, sin que hubiera una posición racista o de exclusión de algún género. Por esa razón nosotros consideramos que es pertinente y esa es la propuesta de que México declare el Día de la Comunidad Libanesa en México, y se señale precisamente su fecha para poderlo pormemorar año tras año. Sobre el particular, pues, es el planteamiento que de manera respetuosa se hace ante todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Anaya Gutiérrez. Como lo permite el artículo 198 del reglamento del Senado y debido a que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, se discutirá en lo general y en lo particular en un solo acto y tenemos registrado un solo orador. No, también el senador Velázquez. Ah, dos oradores. Yo espero que no se anoten más. Yo también. ¿Tres? No. ¿Tres? ¿Tres? Dos senadores. Tiene la palabra la senadora, el senador Rolando Rodrigo Zapata Bello del Partido, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hasta por cinco minutos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros, senadoras, senadores. Nos manifestamos a favor de este decreto por el que se declara el 22 de noviembre de cada año como Día de la Comunidad Libanesa en México. Lo hacemos convencidos de que México es un país de raíces milenarias, pero es también un país cuyo tronco suma madera más reciente, madera de cedro, madera con la que se construyeron los barcos con los que los fenicios conquistaron el mar Mediterráneo. Este es el caso de la Comunidad Libanesa en México, una comunidad sin la que la identidad mexicana que hoy conocemos no estaría completa. Revisemos los íconos de la cultura e identidad nacional de nuestra economía o arte y en cada área encontraremos a una mexicana o un mexicano notable, un hermano destacado que ha definido lo que es ser mexicano de verdad. La inmortal Chabela Vargas decía que los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. Y yo tengo la sospecha que millones de mexicanos nacieron en el Líbano y lo único que hicieron fue volver a la que era por destino su casa. Así de mexicano es Líbano y así de libanés es México. Porque si los mexicanos nos preciamos de ser buenos anfitriones, mucho de eso lo aprendimos de los mexicanos cuyas raíces llegan hasta la tierra de Biblos, Tiro o Sidón. Si los mexicanos decimos que sabemos ser amigos, pocos, muy pocos saben cuidar y procurar a sus amigos como los mexicanos que tienen sal mediterránea en Las Vegas. Si el cine mexicano ha conocido íconos, si la empresa en México ha construido colosos, si tenemos tantos nuevos sabores, si aprendimos a levantarnos de la nada, si aprendimos a triunfar como migrantes, en cada uno de esos aprendizajes la sangre libanesa ha estado para hacernos más mexicanos que nunca. Así, es un acto de justicia reconocer a la comunidad libanesa con un día en el calendario nacional. Pero también es un acto para reconocer a la mexicanidad entera que con lo libanés y con muchas otras raíces es un mosaico tornasol. Es una fragua donde el vidrio cultural, vidrio que por cierto se inventó por primera vez en la arena de la costa libanesa, se funde y toma nuevos colores, tonos, fuerza y belleza. Reconozcamos pues a los mexicanos que decidieron nacer en el Líbano y a los mexicanos que son libaneses por añadidura, porque así se les dio la gana. De mi parte solo resta decir que creo en México, que creo en esta nación de milagrería y en su futuro, porque la madera que hace fuertes las raíces y ramas de esta nación es única e inigualable, porque tiene madera de ceiba, madera de agüehuete, madera de nogal, madera de guanacaste, madera de olinalá y madera también de cedro, de cedro mexicano con raíces que llegan al otro lado del gran océano y del amplio mar. Concluyo esta mi intervención, compañeras y compañeros, con un testimonio personal de reconocimiento y de gratitud a la comunidad libanesa de Yucatán por sus aportaciones al gran estado yucateco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Zapata Bello. Para cerrar esta ronda, tiene el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, estimadas senadoras y senadores. Este no solamente es un acto de justicia, también es un acto de inteligencia. Es inteligente reconocer a quienes desde muy lejanas tierras llegaron a México no para recibir solamente, sino para dar, no para que les diera abrigo, sino para tejer el abrigo de futuras y futuras generaciones, no para imponer un idioma y tampoco para asumirse en el nuestro, sino para aportarle al nuestro una fonética que lo hiciera prácticamente convivir eternamente. En Yucatán, particularmente, hablar de la inmigración libanesa es hablar de transformación, es hablar también de cómo el comercio se cambió y cómo del comercio casa por casa, que no existía, pasamos a grandes almacenes. De cómo la fortuna de estos hombres, que un día salieron de su tierra casi todos, huyendo de la persecución religiosa o de unas inequitativas leyes de sucesión, se convirtió en la semilla de tantas y tantas oportunidades para tantas generaciones, sin importar su apellido. La economía libanesa se insertó en la economía mexicana, en Yucatán significó una profunda transformación y también significó la posibilidad de emigrar de la economía del Enequem, que decaía a una floreciente economía basada en el comercio, que luego dio lugar a lugares tan importantes en el turismo como, por ejemplo, Cancún en Quintana Roo, Huatulco en Oaxaca. Sí, efectivamente, fue el empuje de la inmigración libanesa y de sus posteriores generaciones las que crearon estos lugares, hoy emblema de México frente al mundo. Uno, una de mis satisfacciones más grandes es llevar a mis amigos libaneses de México o de otros lugares a conocer en Yucatán lo que significó, por ejemplo, su gastronomía. No pueden creer que a la salida de las escuelas la comida más emblemática sea una modificación, una variación del quipe libanés. Y nosotros les decimos kibis y forman parte del folclor yucateco y forman parte de la infancia, las juventudes yucatecas, como también otras tantas y tantas comidas incorporadas a nuestra dieta habitual, sabores, olores que llegaron del Líbano para enriquecernos. Yo recuerdo y aquí hago un particular reconocimiento con cariño, la casa de don Pedro Selem y doña Eida Aguilar, hoy en paz descanse, y mis saludos a todos sus hijos, queridos amigos míos. Recuerdo su casa llena del olor libanés, llena del sabor libanés y llena del orgullo de ser yucatecos, del orgullo de vivir en nuestra tierra y el orgullo de contribuir a su transformación. Esa es la historia de los libaneses en México. Y por eso celebro que hoy, nuevamente, como hicimos en la legislatura pasada, rindamos homenaje a esta comunidad, a esta gran comunidad que ha enriquecido a México, a esta gran comunidad que nos ha hecho un país mejor. Y que sea para siempre su signo, el cedro, y viva para siempre el nuestro, el nopal, el maguey. Viva México, viva Líbano, viva la comunidad libanesa. Muchas gracias, senador Ramírez Marín. Y también, finalmente, tienen el uso de la palabra para innovar y hablar a tres voces, las senadoras Marta Lucía Mícher Camarena, la senadora Susana Hart Iturribarría y la senadora Verónica Camino Farhat. Ahí van. Yo no voy a acompañar, no más. Venga. Ya que estamos celebrando, nosotras tres, Verónica Camino Farhat, Maldú Mícher y Susana, que realmente es Jare B, porque la P no existe, es un fonema que no existe en árabe, pero pues a mi abuelo le pusieron así cuando entró por Tampico. Queremos agradecerle a nuestro México, a este gran país, por haber recibido a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestras madres. Hoy nosotras nacimos aquí, somos mexicanas. Sin embargo, tenemos un pie y una parte de nuestro corazón puesto en ese pequeño, maravilloso país que se llama Líbano. Muchas gracias, México, por acoger y por abrazar a tantas familias de gente migrante que urgía tener un espacio seguro. Muchas gracias, México, por acoger y por amar también a Líbano y a su gente. Así es, mi abuelo llegó por Torreón, perdón, llegó por Veracruz y se fueron a Torreón a formar parte de la comunidad libanesa. Mi apellido no es Mícher, mi apellido es otro, porque en la aduana lo cambiaron y le pusieron M-I-C-H-E-R, como les daba a entender su inteligencia y su tiempo. Yo me siento muy orgullosa de saberme libanesa, de que mi abuelo llegó con una mano adelante, otra atrás, con un hijo, con mi tío Alejandro, y llegó aquí y conoció a mi abuela. Y la verdad, yo me siento muy orgullosa y muy agradecida, porque luego en Torreón los acogieron, formaron una gran comunidad, ahí nació mi padre. Y bueno, pues no puedo negar la cuna de mi abuelo. Así es que gracias, México, por la manera en que han tratado, en que dejaron superarse. Y un orgullo de cómo esta comunidad libanesa salió adelante a pesar de los pesares como migrantes, porque México ha acogido a migrantes y nunca negará ni debe negar esta posibilidad de una nueva vida para quienes venían a buscar otra vida a nuestro país. Muchas gracias, México. Y un orgullo ser libanesa. Muchas gracias, senadoras, por su intervención. Ah, Verónica Camelo. Deme dos segundos. ¿Vas a la tercera voz? Así es, la tercera voz. Y pues bueno, también mi bisabuelo, Emilio, y tampoco es Farhat, es Farhat, así es como se pronuncia, pero yo felizmente soy Farhat. Llegó y se casó con una mujer originaria de Yucatán, del sur de Yucatán, de Ticul, y de ahí salió mi hermosa y bella familia materna. Y siempre he dicho que todos los que llegamos de cualquier familia, de cualquier país a México, la vena que tenemos nos obliga a que de la misma forma, como dijeron mis dos compañeras, que recibió México a nuestros antepasados, de esa misma forma, nosotros con todo el cariño y con todo el corazón, tenemos la obligación de cuidar esta tierra y esta patria que nos ama y que amamos tanto. Muchísimas gracias y pues bienvenido a este gran día para la comunidad libanesa. Bravo. Muchas gracias a las senadoras. ¿Con qué objeto, senadora? Mayuli Latifa Martínez Simón, que está claro con qué objeto, pero con qué objeto. Para igual hacer un pequeño pronunciamiento. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidente. La honorable asamblea y sobre todo por este dictamen. Compañeros, compañeras, adelante. Evidentemente fue presentado ya en algunos años anteriores, en el que ya se declare el 22 de noviembre como el Día de la Comunidad Libanesa en México. Como también de familia que proviene de Líbano, mis bisabuelos llegaron, mis dos bisabuelos llegaron de Líbano. Las senadoras no me dijeron. Y evidentemente creo que es un tema importante, sobre todo porque en México la descendencia libanesa ha sido bastante importante en nuestro país y creo que en nuestra región, sobre todo en Quintana Roo, en Yucatán, en Veracruz, en ciertos lugares donde hubieron puertos donde pudieron llegar. Mi nombre es Latifa, que es un nombre libanés. Mi apellido Simón, de la misma manera, no es el apellido original libanés, sino fue una interpretación que dieron al momento de la llegada de mis bisabuelos aquí a este maravilloso país. Soy mexicana, por supuesto, y también festejo el que se conmemore el Día de la Comunidad Libanesa en México por mis raíces y por mi familia, por mis bisabuelos que llegaron a este maravilloso país. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Latifa. Pues yo no soy libanés, pero larga vida a la comunidad libanesa en México. Y al no haber más oradoras ni oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto decreto en lo general, en lo particular. Y no llevo ninguna comisión, pero aprovecho para invitarlos a que coman en Al Andaluz, el mejor lugar de comida libanesa en la Ciudad de México. Al Andaluz. Gracias. 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 Estamos en votación. No es ortodoxo, pero ¿con qué objeto, senador Ramírez Marín? Ahí está. Presidente, no quisiera desperdiciar la ocasión para decirle a nuestro público que, por favor, que cuando vayan a Yucatán no dejen de ir a comer a Siquef, creador de los huevos motuleños, en una expresión de esta sindiosis de la que hablaba. Muy bien. ¿En qué población está? En Mérida. Informo a la Asamblea que resta un minuto para que se cierre el sistema de votación. Esta mesa directiva aclara que no tiene ningún patrocinio ni comisión alguna. Sigue abierto el sistema de votación si alguna ciudadana, senadora o senador sigue pendiente de emitir su voto. Continúa abierto el sistema de votación si alguna ciudadana, senadora o senador sigue pendiente de emitir su voto. Una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia... Ah, no. Sigue abierto el sistema de votación. Sigue abierto el sistema de votación. Una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Y pregunto si falta alguna ciudadana, senadora o algún ciudadano, senador de emitir su voto. Muy bien. Señor presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 103 votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones. Por lo tanto, se aprueba el dictamen. Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se declara el 22 de noviembre de cada año como el Día de la Comunidad Libanesa en México. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Informo a la Asamblea que hemos recibido cuatro acuerdos de la Junta de Coordinación Política por los que se modifica la integración de comisiones. Asimismo, recibimos otro acuerdo por el que se mantienen la pertenencia y los cargos en las comisiones ordinarias y especiales de las senadoras y senadores de la República al reincorporarse de una licencia por tiempo determinado. Consulte la Secretaría a la Asamblea en Votación Económica. Se autoriza incorporarlos al orden del día de la sesión de hoy para su trámite. Con gusto. Consulta a la Asamblea en Votación Económica. Se autoriza que se incorporen a la agenda del día los acuerdos referidos por la presidencia. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, presidente. Muy bien. Todos los acuerdos están a disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento. Desahogaremos primero los cuatro sobre las modificaciones en la integración de comisiones. En consecuencia, solicito a la Secretaría de Lectura. Con gusto. Modificación a la conformación de comisiones. El senador Virgilio Mendoza Mezcua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, se suma como integrante a los trabajos de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. La senadora Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, se suma como integrante a los trabajos de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. El senador Francisco Chigui Figueroa, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de alta como secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios. La senadora Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, se suma como integrante a los trabajos de la Comisión de Asuntos Migratorios. La senadora Susana del Carmen Satarain García, del Grupo Parlamentario del PAN, se da de alta como integrante a la Comisión de Seguridad Social. La senadora Sandra Cimeo Alvera Bautista, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de baja de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y se da de alta en su lugar al senador Francisco Chigui Figueroa, del Grupo Parlamentario de Morena. Y la senadora Anabel Ávalos, en Pualteca, del Grupo Parlamentario del Príceda de Baja, de la Comisión de Defensa de los Consumidores. El senador Miguel Ángel Riquel Mesolís, del Grupo Parlamentario del Príceda de Alta, como integrante a la Comisión de Desarrollo Regional. Y la senadora Alma Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Príceda de Baja, como integrante a la Comisión de Estudios Legislativos II. Es cuanto, presidente. Están a discusión los acuerdos. Al no haber personas oradoras registradas, consulte a la Secretaría, a la Asamblea en Votación Económica, si son de aprobarse los acuerdos presentados. Con gusto. Consulto a la Asamblea en Votación Económica, si son de aprobarse los acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobados los acuerdos, presidente. Aprobados los cuatro acuerdos por los que se modifica la integración de comisiones, comuníquese. Pasamos ahora al desahogo del acuerdo por el que se mantienen la pertenencia y los cargos en las comisiones ordinarias y especiales de las senadoras y senadores de la República al reincorporarse de una licencia por tiempo determinado. Solicito a la Secretaría de Lectura a su parte resolutiva. Doy lectura, presidente. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se mantienen la pertinencia y los cargos en las comisiones ordinarias y especiales de las senadoras y los senadores de la República al reincorporarse de una licencia por tiempo determinado. Único. Las senadoras y senadores que soliciten licencia por tiempo determinado al reincorporarse sus funciones legislativas mantendrán su pertenencia y cargos en las comisiones ordinarias y especiales a las que hayan sido nombrados con anterioridad a la autorización de su licencia, salvo que exista acuerdo en contrario. ¿Es cuánto, presidente? Está a discusión el acuerdo. En virtud de no haber personas oradoras registradas, consulte a la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica si se aprueba el acuerdo presentado. Con gusto. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Ha aprobado el acuerdo, presidente. Ha aprobado el acuerdo por el que se mantiene la pertenencia y los cargos de las comisiones ordinarias y especiales de las senadoras y los senadores de la República al reincorporarse de una licencia por tiempo determinado. Comuníquese. Continúe la Secretaría con los asuntos de la Agenda. Se han agotado los asuntos de la Agenda, presidente. A la siguiente sesión, el próximo martes 26 de noviembre a las 11 horas, se levanta la sesión.